Bueno, vamos a dar inicio a esta audiencia convocada por el bloque de diputados del Frente de Izquierda. Están presentes Romina del Pla, Cristian Castillo, Miriam Bregman, Nicolás del Caño. Están presentes también Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Y bueno, hay una verdadera multitud de personalidades y organizaciones que nos hemos congregado aquí para defender la causa palestina y que iremos nombrando a lo largo del desarrollo de la audiencia. Para comenzar esta audiencia, le cedemos la palabra a la compañera convocante, la diputada Romina del Pla. Muchísimas gracias a todas, a todos los presentes, a Nora, a Adolfo y a cada uno de los que están aquí, cada una. Sé que es un esfuerzo, venimos de jornadas de muchas movilizaciones, pero nos parecía muy importante poner una vez más las bancas del Frente de Izquierda al servicio del apoyo de la lucha del pueblo palestino, el reclamo del cese definitivo de los bombardeos y denunciar la invasión del Estado y del ejército sionista de Israel sobre la franja de Gaza y sobre el territorio palestino una vez más, ya es una fuerza invasora desde el vamos, ¿no? Y ahora encima también avanzando. Queremos denunciar que justamente según datos del día de ayer de la Embajada Palestina, ya son más de 15.000 los muertos y 36.000 los heridos en la franja de Gaza y también se suman ahora 239 palestinas y palestinos muertos en Cisjordania y 3.000 heridos allí y en Jerusalén. Es un verdadero genocidio el que estamos denunciando, porque además dentro de esas pavorosas cifras tenemos ya más de 6.150 niños y niñas que han caído bajo las bombas del Estado asesino y sionista de Israel que en un mes de bombardeos ha producido más muertos que los que hay en dos años de guerra en Ucrania entre la población civil para que tengamos una medición del impacto de lo que está ocurriendo en esta situación. También queremos denunciar y nos parece fundamental que quede claro a la luz pública que estos bombardeos se dirigen especialmente a hospitales, a escuelas, a campos de refugiados que no contentos con esto han atacado también las caravanas de refugiados que huían del norte de la franja de Gaza y también han recibido los bombardeos asesinos y que en este cuadro claramente se han desoído todos los acuerdos internacionales de respeto de hospitales, de respeto incluso a la propia Cruz Roja, nada de esto ha sido respetado y con todo tipo de mentiras han avanzado con las bombas asesinando a miles y miles y miles de palestinas y palestinos. Está claro que esto tiene un objetivo que es imponer el terror sobre el pueblo palestino, que haya una nueva retirada, una nueva NACVA peor que la de 1948 y en este sentido nos parece claro que justamente en ese cuadro está el bloqueo sistemático al ingreso de alimentos, de medicinas, de ayuda humanitaria, de todo tipo, de infraestructura que sigue estando sistemáticamente bloqueado con un montón de obstáculos incluso en estos últimos días. Aquí en la Argentina tenemos que decir que se está desarrollando un feroz lobby sionista contra todas aquellas y aquellos que osamos levantar la voz, que osamos denunciar la situación de la masacre que está viviendo no sólo hoy. Hace muchísimas décadas el pueblo palestino, pero que se ha reproducido, se ha agudizado especialmente este último mes y por eso nos parecía fundamental denunciar también este lobby sionista donde con amenazas, con incluso intentos de causas judiciales, con el bloqueo en los medios de comunicación, con la amenaza a las organizaciones que levantan algún tipo de planteo y demás intentan acallar esto. Bueno, incluso han llegado a tratar de enmudecer judicialmente a Roger Waters, decirles que no podía decir lo que viene diciendo tampoco sólo de ahora, sino hace mucho tiempo, tratando de que no pueda hacer ninguna manifestación en los multitudinarios recitales en el estado de River, bueno, no lo lograron, pero está claro cuál es incluso la magnitud de este lobby sionista. Y en ese sentido también tenemos que decir que no es casual esto, porque hemos visto que los dos candidatos a presidentes que se presentaron en el ballotage, ambos reivindicaron la acción genocida del Estado de Israel y han planteado su defensa incondicional cuando las y los palestinos seguían siendo atacados de una manera absolutamente vil. Por eso nos parece fundamental esta reunión, esta actividad que estamos haciendo aquí en el Congreso Nacional, que ha tenido, ha concitado esta convocatoria enorme de, bueno, Norita Cortiñas, un emblema de la lucha por los derechos humanos en Argentina y también de alcance internacional, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, nada más ni nada menos. Bueno, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la comunidad palestina, árabe, que están presentes distintos sectores y representantes, sindicatos, legisladores del frente de izquierda, de los partidos que integramos el frente de izquierda, una convocatoria que realmente creo que es muy, muy importante y yo quiero reivindicar el derecho del pueblo palestino justamente a utilizar todos los métodos que tiene a su alcance para defenderse de este permanente hostigamiento, de esta permanente persecución que sufren hace décadas y el reclamo del intercambio de todos, todos los rehenes, por todos los presos rehenes del Estado, que hay palestinos y que mantiene el Estado de Israel. Que son miles, por cierto. Y que muchas y muchos llevan largos años presos, muchas de ellos incluso niñas, niños, jóvenes, que hace años que están presos sin ningún tipo de justificación en las cárceles del Estado sionista de Israel. Quiero destacar también que aquí mismo también hay, y muy importante, compañeras y compañeros judíos no sionistas que están apoyando la causa del pueblo palestino y me parece que eso merece destacarse claramente. Y bueno, seguramente como somos tantos y de tantos ámbitos diferentes, seguramente tenemos incluso hasta puntos de vista distintos sobre lo que es el drama del pueblo palestino, pero creo que todos tenemos acá un planteo común, el alto definitivo a los bombardeos, el retiro de las tropas sionistas de la franja de Gaza y también de Cisjordania, el cese del bloqueo, terminar con todos los guetos, los muros, todos los ataques y los agravios sistemáticos sobre el pueblo palestino y por supuesto un urgente plan de ayuda humanitaria de ingreso general de todos los recursos que hacen falta. En todo el mundo se están desarrollando movilizaciones multitudinarias que intentan ser acallados, incluso prohibidas como se intentó en Francia y demás en apoyo al pueblo palestino. Es muy importante esto y en Argentina no podemos quedar atrás. Hemos estado en numerosas movilizaciones, pero todavía tienen que tener un alcance muchísimo más vasto, muchísimo mayor, para también enfrentar y derrotar al lobby sionista que hay aquí en Argentina. Cierro diciendo esto, que reclamamos la ruptura de las relaciones argentinas con el Estado sionista de Israel y la libertad de todos los ciudadanos residentes en Argentina que por defender al pueblo palestino hoy están presos como es el caso de Cristian Díaz y tantos otros. Viva el pueblo palestino, esperamos que esta actividad, esta audiencia sirva como contribución a que se termine este ferógeno sidio. Muchas gracias. Gracias Romina, traigo un especial saludo del quinto diputado del bloque del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, que no pudo hacerse presente porque tenía una actividad en Jujuy, pero quería estar presente a través de su saludo. Y ahora tiene la palabra el compañero diputado Cristian Castillo. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. Muy importante esta actividad, fundamental, para reforzar la solidaridad incondicional con la lucha del pueblo palestino en un momento donde la palabra genocidio no es una palabra dicha sin que tenga su materialidad. Los 15.000 asesinados por la acción de la Fuerza de Defensa israelíes en Gaza es el equivalente alrededor de si hubiesen asesinado en Argentina 140.000 personas si hacemos una proporción de la población. Ya es un 50% más en estos 50 días de los 10.200 palestinos y palestinas asesinados entre el 2000 y el 2023. Es decir, que estas prácticas genocidas llevadas adelante por el Estado de Israel no son una novedad, aunque el nivel de concentración de los asesinatos es verdaderamente terrible. El diario New York Times el día de ayer publicaba que no hay registros equivalentes en la proporción de las muertes de niños y de mujeres en casos de guerras similares o quizá tenían que retroceder a Vietnam, pero ni siquiera llegaba a la proporción, insisto, de niños, niñas y mujeres asesinados por la barbarie. El 41% de las viviendas de Gaza han sido destruidas o inutilizadas para ser habitables. Es decir, que junto con el genocidio estamos viendo una destrucción material de las condiciones de vida del conjunto de la población de la franja y estamos también viendo una práctica que permanentemente desarrolla el Estado de Israel que es la limpieza étnica con más de un millón de desplazados del norte hacia el sur y el intento de expulsar directamente a la población de Gaza. Algo que tiene que ver con un plan previo que habían anunciado muchos de los ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu, que querían realizar un acuerdo con distintos países para liquidar definitivamente la lucha del pueblo palestino por su derecho a la autodeterminación. Pero tenemos también que decir que así como ellos han recurrido al asesinato masivo y a estas prácticas genocidas para sostener un régimen de aparte y ocupación sobre el conjunto del pueblo palestino y donde parte de los asesinados no están solo en Gaza sino que están también en Cisjordania, en todo el mundo han crecido y se han multiplicado las movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino. Quizá como nunca estamos viendo una vuelta de la movilización antiimperialista, anticolonialista como no teníamos desde la guerra de Irak en el año 2003 y en algunos países en una proporción aún mayor. Los cientos de miles que se movilizan semanalmente en Londres para tomar uno de los países que ha sido el epicentro de la solidaridad con el pueblo palestino. A pesar de todos los intentos por callar a quienes levantamos la voz diciendo alto a los bombardeos, alto al genocidio, las voces se multiplican. No pueden callar lo que millones están viendo prácticamente en vivo y en directo con una enorme complicidad porque el Estado de Israel no podría hacer lo que hace sin el apoyo del gobierno de Biden a quien los que se manifiestan en Estados Unidos llaman Joe Genocide, sin el apoyo de las potencias imperialistas europeas que sostienen no solo de palabra este genocidio sino también con ayuda material, con armamento que le dan y le proveen a las fuerzas israelíes. La contracara han sido trabajadores portuarios que se han negado a transportar las armas para Israel, huelgas que ha habido en distintos sectores y también trabajadores del transporte que han mostrado un camino muy importante para poder frenar eso por parte de la acción de la clase trabajadora internacional. Y en este sentido me parece muy importante dar este mensaje en esta audiencia pública que estamos haciendo con tanta representatividad, obviamente con Nora, con Adolfo, la importancia de ellos en el acto que hicimos ese viernes, tan importante frente acá, frente a la plaza del Congreso cuando levantaron su voz valiente en un momento en donde arreciaba la presión para que nadie levante su voz en apoyo al pueblo palestino. Y también donde hemos visto en los debates presidenciales a 4 de los 5 candidatos sostener la acción genocida del Estado de Israel con la única excepción de Miriam que tengo acá a mi costado y que le valió todo tipo de amenazas y ataques por parte de las fuerzas que defienden el genocidio que hoy se está llevando adelante. Sepamos que lo que están es en el curso de una enorme operación de intimidación para que nadie levante la voz. Y por eso también rescato la importancia que tiene esta audiencia porque vamos a ser muchos y muchas los que estamos levantando nuestra voz en apoyo a la lucha del pueblo palestino para parar este genocidio y para terminar más estratégicamente con este régimen, insisto, de aparte y de ocupación y para que se pueda hacer verdad el grito de una palestina libre. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Bueno, para continuar con esta audiencia nos dirige la palabra la compañera Nora Cortiñas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y muy bueno que me invitaron, me siento muy cómoda estando acá. Y yo diría que hay un infanticidio que están provocando en Israel. Y cada mañana cuando nos despertamos las madres pensamos cuántos niños están naciendo para morir cada día en Palestina. No podemos concebir que haya tanta inhumanidad de un gobierno que ya pasó la persecución de los nazis, que ya tuvieron su gran dolor y que ahora repitan la misma metodología. No podemos concebir que para estos planes del imperialismo estén dispuestos a matar y matar, y matar especialmente niños. Entonces decimos que confiamos en que estas reuniones sirvan para hacer una fuerza muy grande y hacer entender al mundo que tiene que abrir los ojos y arribarse, salir a la calle, repudiar, no quedarse en su casa cómodamente, viendo el horror por televisión o con fotografías que nos muestran ese horror. Así que yo agradezco y agradezco en nombre de mis 30.000 detenidos aparecidos que hoy no están, pero estarían en la calle con todos nosotros, seguramente. Así que a seguir con fuerza, no bajar los brazos y pensar que cada uno de nosotros tiene un compromiso de por vida para terminar con esta muerte y este odio que no tenemos que permitirlo. Y además no nosotros absorber nada de ese odio, amar y amar y amar y saber escuchar y seguir luchando porque ahora nosotros de ahora en más vamos a tener que defender a la Argentina con dientes y uñas. No va a ser fácil, no va a ser fácil y tener claro que cada uno de nosotros tenemos que ser un transmisor de la verdadera historia porque muchos chicos que hoy votaron no saben qué pasó en la Argentina, ni siquiera, no solamente con la dictadura cívico-militar-eclesiástica, sino ni siquiera con la guerra de Malvinas. Nadie, nos atrasamos quizá un poquito en comunicarles todo el horror que vivimos. Así que tenemos que ser maestros de una generación a la que hay que volver a enseñar, a educar y a tomar conciencia que este país es hermoso, es rico, no somos país pobre, es mentira cuando dicen la Argentina, país pobre. Este país tiene para alimentar a todos con todo, tenemos de todo. Bueno, seguir haciendo esfuerzos para decírselo al mundo entero y decir que esto es un infanticidio, que no puede ser perdonado ni disculpado. Así que a luchar y 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre, venceremos. Siempre del mismo lado, gracias Nora Cortiñas. Y también tenemos el orgullo de presentar ahora a Adolfo Pérez Esquivel para que nos dirija unas palabras. Porque voy a otro acto. Grande, Nora. Yo había jurado que era un solo acto por día. Imposible. Hay que estar, hay que estar, tomar fuerza y estar. Grande, Nora. Muchas gracias. Y ahora sí, Adolfo Pérez Esquivel. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? No oigo nada, ¿eh? Parece que están... Estamos en la resistencia, Adolfo. Así, no se nota. Mira, los diagnósticos los tenemos. Y duelen. Duelen mucho. Pero yo quiero recordar algunas cosas. Porque tenemos que buscar estrategias. No únicamente denunciar los horrores que está sufriendo el pueblo palestino. Y voy a hacer referencia a algunos ejes. En el año 93 se hizo la segunda conferencia mundial de Naciones Unidas en Viena, en las cuales participamos. Y logramos incluir en la categoría de los derechos humanos tres ejes fundamentales. Soberanía, autodeterminación, medio ambiente y desarrollo. Esos cuatro ejes, logramos que Naciones Unidas lo integre a lo que señala como los derechos humanos integrales en el mundo. Hoy se habla mucho del medio ambiente, del cambio climático. Bueno, esto fue uno de los esfuerzos que se hicieron en Viena y que están aprobados. Sin embargo, no se respetan. Ustedes saben que los derechos humanos, las convenciones, Estados Unidos firma todo, pero no ratifica ninguno. Es decir, no está obligado a cumplirlos. Mucha gente esto no lo conoce, pero es bueno conocerlo. Este es un punto. El otro punto que quiero señalar es que Natal Yahu, el primer ministro de Israel, es un criminal de guerra. Es un genocida. Y debe ser llevado a la Corte Internacional para que sea juzgado por los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. Bueno, esto tenemos que hacer, no únicamente denunciar, sino tenemos que buscar las secciones jurídicas, políticas y sociales para lograrlo. Pero, ¿qué pasa? Ustedes lo conocen tanto como yo. Primero, cuando se crean las Naciones Unidas, cinco potencias se reservan el derecho de veto. Primero, si ustedes analizan la acción de la ONU, nunca hubo una condena sobre el Estado de Israel por todos los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. Bueno, es otro eje que hay que trabajar. Naciones Unidas no es un organismo democrático. Hay que reformarla, tiene cosas maravillosas, pero también hay cosas donde lo han amarrado de tal manera que no pueden actuar. Yo le he escrito varias cartas a Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, y dice, sí, todo bien, pero no pasa de eso. No pasa de eso. La fuerza de los pueblos, las acciones parlamentarias, las acciones judiciales, ahí hay que trabajar. Porque podemos hablar muchas, muchas cosas, pero no vamos a avanzar. Y esto que ocurre hoy con el pueblo palestino, hace 75 años, cuando las grandes potencias deciden partir Palestina. Y ahí, bueno, no voy a señalar todo lo ocurrido, sino todo lo que ocurre. Que países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, se oponen a cualquier acción contra el Estado de Israel. Ahora, ustedes saben que la Argentina es el cuarto país en el mundo con mayor población judía. Estados Unidos, el Estado de Israel. Antes estaba Argentina, pero ahora no superó Brasil. Y cuarto, Argentina. Y ya lo señalaron, aquí la compañera lo señaló, no todos los judíos están de acuerdo con estas masacres. Y están levantando su voz. Y en el acto que hicimos ahí en plaza de Congreso, lo señalé, no en nuestro nombre. Son los judíos que levantan la voz y que quieren convivir con los palestinos. Pero aquí hay muchos intereses económicos, geopolíticos en la región, pero también en el mundo. Israel está interviniendo en muchos países latinoamericanos. Cuidado con eso, con las dictaduras. Y que después no vengan a hablar antisionista. La DAIA y todo esto. Primero tienen que tener sentido humanitario para la defensa de la vida del pueblo palestino. Que no la tienen. Entonces tenemos que trabajar orgánicamente para poder ver cuáles son las fisuras a nivel internacional. Y que los parlamentos se pronuncien y tomen acciones. También hay otra forma de poder hacer esto. Y son los bloqueos. No los estamos utilizando. Se han utilizado en otro momento, como fue la guerra de Vietnam. Pero yo le pediría, tenemos que revitalizar la fuerza cultural de los pueblos. Que es una fuerza muy grande, porque hay una dominación cultural. Nos pegan y nos quedamos de proviso. Después reaccionamos con el golpe en la cabeza. No podemos pensar. Pero la resistencia cultural es fundamental. Es fundamental. Llevar conciencia crítica, valores, las canciones. Todo aquello que pueda expresar la vida y el sentir de los pueblos. Y por último, estamos viendo de poder hacer una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. Yo soy miembro del Tribunal hace más de 40 años. Y vamos a ver si podemos avanzar en un juicio. Por eso es el antiguo Tribunal Betalan Russell, que juzgó la guerra de Vietnam. Yo pertenezco a ese tribunal, junto con otros compañeros que en este momento no están, como Eduardo Galeano. Y muchísimos otros. Lo nombro porque todos y todas lo conocemos y era un compañero de caminada. Entonces, toda la solidaridad, todo el apoyo en defensa de un pueblo que quiere su autodeterminación y vivir en paz. La paz no se regala. La paz se construye. Y es una acción permanente de los pueblos. Pero no podemos conseguir la paz si no compartimos la paz, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas del pensamiento. Pero sí tenemos que apuntar a un eje fundamental, que es la dignidad de la persona y de los pueblos. Así que, Palestina, en mi corazón y adelante, que vamos a triunfar. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Les comentamos que tenemos unos 35 compañeras y compañeros anotados para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, proponemos que de ahora en más, para que podamos expresarnos todos, hacer intervenciones de 4 minutos como máximo y poder llegar en tiempo a finalizar la audiencia. Les comentamos, además, que está presente Gabriel Solano, legislador de la ciudad. Néstor Pitrola, diputado electo en rotación por el Frente de Izquierda de Trabajadores. Guillermo Cain, legislador de la provincia de Buenos Aires. Y le pedimos ya a la siguiente oradora para hacer uso de la palabra, por la Federación de Entidades Palestinas, Tilda Rabi. Bueno, antes que todo, agradecer esta gestión organizada por la compañera Romina, y el resto, digamos, de los compañeros del FIT. Yo, en nombre fundamentalmente de la diáspora palestina en Argentina, les traigo mis saludos y mi reconocimiento. Son momentos muy terribles, muy terribles, y ya acá han hecho un paneo de situación sustancial. Adolfo, además, ha remarcado la necesidad fundamental de que nuestros representantes, tanto en los diferentes segmentos, digamos, de la sociedad civil, puedan plantear en el Congreso, en las legislaturas, etcétera, etcétera, poner de relieve lo que está pasando. Un juicio, sí, como los juicios éticos también que hemos venido planteando, o los juicios a un criminal de guerra como Netanyahu, y tantos otros. Pero también hay un juicio a las que se deben someter también aquellas complicidades que, de alguna manera, están trayendo a nuestros países de origen donde nosotros habitamos, esta instancia de horror y de guerra, y de normalización, porque acá lo que se está haciendo es normalizar el horror, fundamentalmente. Los palestines no es nuevo. Como se decía acá, llevamos más de 75 años. Acá hay un objetivo, y un objetivo terrible. Y en algunos casos también nosotros hemos caído en el relato de decir, no, pero vamos, o sea, no puede haber tal nivel de perversión, no puede ser tan perversa la maquinaria de que nosotros estemos elucubrando, de que van más allá de querer robarnos el agua, de los acuerdos científicos comerciales. No, vienen por todo. Realmente vienen por todo, y también vienen en la Argentina. Hay que estar en alerta con eso. Y, bueno, hay formas también de resistencia, que es el boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel. Y acá están dando, por lo menos, y muy bien en estos momentos, dentro de los ámbitos de las asambleas, a nivel de todo el territorio. Y, bueno, yo decir gracias, o sea, porque uno, frente a tantas convicciones, a tanta claridad conceptual que tienen acá, es difícil, o sea, es como decir, me robaron el discurso. Es así de simple, pero no es así. Yo creo que es muy importante lo que acá se viene planteando. Y trabajar, trabajar hacia el futuro, alzar las voces, y por favor que no se normalice el horror. Se han normalizado demasiado tiempo. Tuvimos un 2008, un 2009, 2011, 2014, así sucesivamente, increchendo, hasta que vino este horror magnificado, que es el que estamos sufriendo arriba. No nos olvidemos que el sionismo ha declarado que ellos van a dar treguas, porque son buenos y humanos. Pero esa tregua es muy poquitita, pero ellos van a seguir en el territorio palestino. Así que, nada más. Gracias. Muchas gracias, Tilda. Están presentes también la compañera Alejandrina Barri, y la compañera Andrea Datri, legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires. Soledad Dominichetti, de la Comisión Directiva de Foetra. Raúl Godoy, obrero de Sanón y exdiputado de Neuquén. Sebastián Ciguero, presidente de Joaquín B. González. Anabella Colli, que es concejala del municipio de José C. Paz. Claudio de Le Carbonara, de la Comisión Directiva del Sindicato del Subte. La Huracano, legisladora de la provincia de Buenos Aires. Les solicitamos, antes de seguir, recordamos que tenemos decenas de compañeras y compañeros que se anotaron, y que para que puedan hablar todos, no hay forma, porque nos van a desalojar en algún momento acá. Entonces, tenemos que tratar de ser cuidadosos con el tiempo. Si les parece, cuando falta un minuto para llegar a los cuatro minutos, les avisamos para que puedan ir redondeando. Ahora, invitamos a la compañera Anabel Sichero, que es de la Asociación Cultural SIDIA, y también viene en representación de FEA ARAB. Hola, ahí está. Bueno, muchísimas gracias compañeros, compañeras, a todos quienes se acercaron. Una vez más, a visibilizar esta causa, que siempre insisto, no es algo de ahora. La historia tiene mucho más de 75, no tiene ni siquiera 80, tiene más de 100. Esto siempre lo remarco, porque para mí, apelar a la lectura y apelar al estudio no puede ser algo tan básico y tan mínimo. Creo que todos acá, quienes estamos interesados en la lucha, en la resistencia, tenemos que además construir una lectura firme. Que tenemos, siempre lo sostengo, tenemos bibliografía y datos de sobra. Y con esos datos tenemos que llevarlos como una bandera a la hora de discutir y de disputar quién pueda dominar el relato. Porque esto, básicamente, visto desde Occidente, es una guerra por quién domina la información. Esto, digamos, no es algo de ahora, esto no es algo que se haya aplicado solo en Palestina, lo aplicaron en todo Medio Oriente, mal llamado Medio Oriente. Nosotros, los árabes, siempre sostenemos que toda esa región la tenemos que denominar desde una postura o desde un pensamiento situado, el creciente fértil, el Mediterráneo levantino, digamos, hay un montón. Tenemos que empezar a despojarnos de esas palabras que nos han impuesto académicamente, ideológicamente. Hay un diccionario de la colonialidad que lo han acuñado historiadores académicos israelíes, Ylan Papé, Norman Finkenstein, que para mí son dos eminencias del pensamiento semántico, palabras como guerra, como conflicto, que los han utilizado justamente para poder darle esta igualdad de condiciones que ellos quieren imponernos a nosotros, a los palestinos, a los árabes, y sabemos muy bien que no hay una igualdad de condiciones, ni jurídicas, ni de ningún tipo. Otra de las palabras es la de, y lo voy a sostener, la de antisemitismo. Con esa cuestión es con la cual nos desbaratan y nos anulan el argumento. Los árabes somos semitas, los árabes somos semitas, y lo voy a sostener hasta el último minuto, porque no hay de ninguna forma que nos puedan anular a nosotros mismos el argumento de nuestra victimización. Porque es así, porque hace más de 100 años que nuestros pueblos, el libanés, el palestino, el sirio, el iraquí, el jordano, venimos todo el tiempo siendo masacrados, no solamente por Israel, digamos, Israel es el nombre o es el puesto de avanzada de la OTAN. Siempre voy a sostener que Israel es el nombre, el eufemismo de un movimiento sionista, pero que fue creado en Europa. Digamos, no es algo propio, no es algo local. Por eso insisto en empezar a situar el pensamiento, a situar el discurso, porque también se ha visto mucho que en los medios de comunicación no nos invitan a nosotros a los medios. Cuando nos invitan es para bastardearnos. Habrán visto, acá está mi madre filmándonos, a mi madre la invitaron en C5N y pocas horas después la bastardearon, pero con unas amenazas que uno como hija dice qué fuerte que le digan esto a tu mamá, qué ganas de matar a esta mina, qué ganas de golpearla. ¿Viste? Creo que en esa situación uno le agarra un poco de escalofríos. Tiempo. Andar redondeando, si por eso. Perdón, sí, sí. Lo que quiero comentar es que toda la agresión que está sufriendo el pueblo palestino en realidad es un regionalismo. Desde FIARAB queremos sostener que las agresiones también son a Siria, al Líbano, que ayer Israel bombardeó el aeropuerto del Maze, que es en Damasco. Hace tres semanas mi mamá estuvo en Damasco, donde ese mismo día también bombardearon Damasco y yo no tenía información de ella. Entonces quiero sostener que esto es una causa regional del todo, el pueblo árabe, de todos, bueno, de toda la región. Y bueno, y sostenemos que necesitamos imperiosamente que inviten a nuestra colectividad a hablar más que desde el otro lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anabel. Seguimos, agradecemos la presencia también del compañero Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, la compañera Susana Rearte, del Encuentro Militante Cachito Fugman, de Vanina Biasi, también diputada electa en rotación por el Frente de Izquierda. Y para continuar esta audiencia nos va a dirigir la palabra Cachorro Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma. Buenas tardes a todas y a todos. Venimos una delegación de la CTA Autónoma. Agradecemos a los legisladores, diputados y diputadas del Frente de Izquierda por esta invitación y por esta iniciativa de multiplicar los actos de solidaridad con el pueblo palestino, con su reclamo de paz, de cese al genocidio y derecho a la autodeterminación y autogobierno. Para los trabajadores y trabajadoras que integramos nuestra central, es un reclamo absolutamente legítimo que venimos acompañando desde siempre y que así como hemos acompañado movilizaciones, actos, también lo seguiremos haciendo hasta que ese pueblo tenga el derecho a su autogobierno a la posibilidad de construir plenamente su Estado y su Nación y a vivir en paz, a que se cumplan los acuerdos de las Naciones Unidas que siguen siendo sistemáticamente violentados en perjuicio de este pueblo por parte de la agresión del Estado de Israel, que nada tiene que ver con la religión judía, sino que tiene que ver con un Estado que lleva adelante un genocidio más allá de las confesiones de su pueblo, de las confesiones religiosas de su pueblo. Con la complicidad, el apoyo, el respaldo de Estados Unidos que abastece de armas y de toda forma de respaldo diplomático para que las Naciones Unidas sigan siendo un instrumento absolutamente paralizado, que no tiene capacidad de respuesta alguna frente a este Estado de cosas. Y también los trabajadores y trabajadoras de la Argentina estamos orgullosos de compartir este planteo o estos planteos y de la actitud de trabajadores portuarios y de otros sectores de trabajo de distintos países del mundo que ya están efectuando distintas acciones concretas para frenar y para repudiar esta agresión del Estado de Israel. Días pasados tuve la oportunidad de compartir, invitado por el Congreso Nacional de la CUT de Brasil, de la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil, 2.000 delegados y 154 delegados de distintos países de los 5 continentes. En ese Congreso hubo dos invitaciones concretas a tratar temas de carácter internacional por la magnitud y la importancia que para los trabajadores de la CUT esos países tenían. Uno fue Argentina, el otro fue la situación en Palestina. Y les aseguro que así como me emocionó ver flamear la bandera argentina cuando tratábamos el momento de la Argentina de nuestro hermano pueblo trabajador de Brasil de la misma manera, con la misma emoción y conmoción sentí ante ver flamear en ese Congreso de 2.000 delegados con delegados de trabajadores de todo el mundo El pueblo trabajador del mundo es solidario con el derecho de soberanía, de justicia, paz y autogobierno del pueblo palestino. Y por eso lo respaldamos, por eso seguimos movilizados y por eso convocamos a la unidad y a la multiplicación de medidas para actuar en la obtención de estos objetivos. Muchísimas gracias a quienes generaron este encuentro y a quienes estamos compartiéndolo. Gracias. Están presentes también Isabel Pereira por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, en Moy, Liliana Constante por la Corriente Política de Izquierda, también están Juan Carlos Giordano y Laura Marrone por Izquierda Socialista, están los compañeros también Guillermo Pacanini y Cele Fierro por el MST en el Frente de Izquierda. Y ahora le damos la palabra al compañero Abdel Abú, perdón, Krag del Foro Latino-Palestino. Hola, buenas tardes. Bueno, primero me gustaría agradecerle a ustedes por su apoyo a la causa justa del pueblo balastino. Voy a ser muy breve y voy a tocar algunos puntos rápidos. Primero, el pueblo balastino lleva sufriendo desde hace más de 75 años, que es la NACVA, que es la ocupación de su territorio por parte del movimiento socionista para instalar en él un Estado judío sin consultar con su pueblo, que es decir, el pueblo palastino no fue consultado y sin tener para ellos facultades ni derechos. Naciones Unidas propuso en 1947 dividir a Palestina para crear dos Estados, un Estado judío y otro árabe. Y para concretar esta propuesta era necesario el acuerdo de ambas partes, la cual los palastinos no la aceptamos. Bueno, después, como saben ustedes, el movimiento socionista en 1948 ocupó el territorio por las fuerzas, cometió decenas de masacres, ni siquiera existía la resistencia cuando empezaron las masacres en el pueblo palastino. Recordamos la masacre de Deriazim. Más de 250 palastinos fueron masacrados y no existía una resistencia. Bueno, voy a ser más breve. Entonces, fueron expulsados dos territorios, más de dos tercios de la población palastina. Y eso fue en el 48. Y en 1967 también palastina, bueno, en el 48 ocupó casi el 78. Y en 1967, Israel también ocupó el 22% que quedaba de Palestina, de Gaza, de Jordania y de Israel. Que hoy hay más de 8 millones de palastinos que viven como refugiados dentro y afuera de Palestina. Que estos palastinos tienen el derecho, según las resoluciones de Naciones Unidas, a retornar a sus casas, sus aldeas y sus ciudades. Lo cual, hasta ahora, el Estado de Israel lo niega. Y para acordar una cosa también, recordar una cosa muy importante, que la creación del Estado de Israel fue abajo de una condición, la cual era que tenían que aceptar y firmar la resolución de 1994, la cual da derecho a los palastinos a retornar a su patria, la cual firmó, pero no cumplió con la ley. Y todavía siguen los palastinos refugiados. Un minuto, Adel. Sí. Un minuto. Un minuto. Y otra cosa muy importante, la tarjeta de los palastinos empezó hace 75 años, no desde el 7 de octubre de 2023. Empezó cuando se instalaron colonias sojionistas en Palestina desde fines del siglo XIX. Y la formación de sus bandas armadas, como el Haganah, el Ghosn, que fueron y llegaron a Palestina con el objetivo de masacrar y matar, y sembrar terror para hacer que la gente huya de sus casas. Bueno, para terminar, nosotros los palastinos, nosotros los palastinos estamos luchando por nuestro derecho a construir un Estado libre, suborano, democrático, en nuestro suelo, patrio. Y estamos luchando por el derecho de retorno a nuestros hogares y a nuestra patria, donde fuimos expulsados por la fuerza. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adel. Bueno, está presente Ignacio Cámpora, de AT Capital. Está presente el compañero Cristian Paletti, por la minoría del sindicato del Subte. Está presente Alejandro Lipkovic, delegado del Hospital Garrahan. Sebastián Rodríguez, delegado de la Gráfica Morbillo. Está presente la compañera Cristina Mena, del MTR, 12 de abril. Un aplauso para los presentes. Y para continuar con esta audiencia, nos va a dirigir ahora la palabra Araceli Ferreira, diputada nacional, mandato cumplido. Gracias, gracias Romina, gracias Miriam por la invitación. Gracias a los compañeros camaradas del Frente de Izquierda. Y me hubiera gustado que haya más diputados peronistas acá, ¿para qué voy a mentirlo? Pero no tengo ninguna duda de que el pueblo peronista acompaña desde siempre el reclamo por Palestina Libre. Como nos enseñó Arafat, Palestina, capital, Jerusalén, vamos a volver. Eso lo decía usted hace un rato, compañero Pérez Esquivel, la paz es el camino. Yo creo que ese legado de Arafat sirve para esta coyuntura y para tantas otras coyunturas de un mundo que se ha vuelto, nos llevan a una tercera guerra mundial en capítulos. Y es muy importante cada acto que levantemos la voz, porque esto que hoy parece lejano, el día de mañana, lo tenemos instalado en nuestras vidas cotidianas. Quería contarles que estuve con una delegación de diputados después de las masacres del 2014. En aquel momento habían asesinado 2.031 civiles palestinos, la mayoría mujeres, también niños. Esa constante que bien decían ahorita, acá se trata de infanticidios. Hemos tenido ocasión de reunirnos con menores de 14 años detenidos, porque allá te detienen sin orden judicial, allá no hay abogados, allá no hay derecho de defensa, son decisiones administrativas del ejército israelí, que es un ejército de ocupación. Te llevan preso por tirar piedras resistiendo el desalojo de las casas, desalojo que también te lo hacen sin orden judicial. Y eran torturados, menores de 12, 14 años torturados. Los representantes parlamentarios israelíes también. Torturas que solamente cabe la calificación de dictadura. Acá las cosas que nos contaban allá en Palestina, acá solo se vivieron durante la larga noche de la dictadura militar fascista que empezó en el 76. Eso es lo que nosotros estamos viendo y en continuado y ampliado en estas últimas jornadas de un dolor terrible. Ya hay denuncias ante la Corte Penal Internacional que no han prosperado. Creo que es necesario que podamos hacer, como en su momento hicimos para poder abrir y derrotar la impunidad en Argentina, abrir todas las brechas, denunciarlos nosotros desde acá, desde los parlamentos, cada uno desde el lugar que podamos, porque la verdad es que la situación no es... En Israel no hay una democracia. No solo que es genocida con el pueblo palestino Netanyahu, sino que también reprime salvajemente fronteras adentro, porque reprime a la población israelí y reprime también a los católicos israelí. Quiso consagrar un régimen teocrático que no lo pudo imponer, quiso imponer reformas en la justicia que no lo pudo lograr. Habían movilizaciones masivas antes de los ataques del 7 de octubre. Más de 500.000 israelíes pidiendo la destitución. Es más, la esposa de Netanyahu está presa por corrupta. Es en ese estado de situación donde creo que hay que levantar la voz de denunciar que todos estos atracos son también para tratar de sostener ese poder hegemónico que se les va escurriendo de las manos. No hay palabras para expresar... Un minuto, por favor. Sí, ya termino. No hay palabras para expresar lo que se vive allá, pero también tenemos que denunciar lo que pasa acá, porque esa potencia israelí, hay que decirlo con toda la claridad, en la que nos vota todos los años en contra de nuestros reclamos por Malvinas en Naciones Unidas. Y tenemos un presidente electo que en el acto de cierre levantó la bandera de Israel en lugar de levantar la bandera argentina. Es el estado de Israel que arma a la base militar de los ingleses y los kelpers en Malvinas. Entonces nosotros también tenemos cuentas pendientes como argentinos con ese país. Así que solamente sumar la voz, decir viva Palestina libre y vamos a volver, Tilda, vamos a volver Capital Jerusalén. Gracias, Araceli. Está presente Cristina Heredia, concejala por el municipio de 3 de febrero. Y ahora invitamos al compañero Gabriel Silvinian, de la Cátedra de Estudios Palestinos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por permitirnos hacer uso de la palabra. El agradecimiento también a la bancada del FIT Unidad por esta actividad tan importante. Este ámbito institucional de la República se transforma también en un espacio de lucha, así como tantos otros en solidaridad con el pueblo de Palestina. Desde ya que, a medida que vayan sucediéndose los oradores y las oradoras, va a ser cada vez más difícil tomar la palabra porque hay una exactitud en el diagnóstico, en la caracterización que todos compartimos en definitiva, más allá de las trayectorias o formaciones. Tal vez el aporte que podamos hacer desde la Cátedra de Estudios Palestinos, Eduard Said, sea justamente plantear que el pueblo de Palestina está resistiendo a un proyecto de colonialismo en pleno siglo XXI. Un colonialismo muy particular porque remite a la apropiación territorial, al desplazamiento de la población nativa, a la implantación de población foránea y a la pretensión de nativización de esa población foránea. Y yo creo que en el debate público esto hay que explicarlo. Que en definitiva, los palestinos y las palestinas resisten en siglo XXI al colonialismo. Y las formas de resistencia son muchas y abarcan desde las más organizadas y colectivas hasta las más pequeñas en lo que hace a la reproducción de su vida cotidiana y de su identidad. Porque si hay un proyecto que viene a desplazarte y viene a implantar población foránea luego de conquistar tu tierra, reproducir la vida y reproducir la identidad palestina en sus pequeños actos, es un acto también de resistencia. Y eso hay que incorporarlo en el debate público. Esto remite a un horizonte conceptual. Aquí se dijo, el proyecto sionista es de fin del siglo XIX. Surge, sí, al calor de la cuestión judía, si uno mira Europa hacia adentro. Es una consecuencia del racismo europeo. El pueblo palestino está pagando todavía hoy en día esas consecuencias que se expresaron en el paroxismo del genocidio nazi de las comunidades europeas judías. Pero luego el sionismo también surge al calor de las ideologías y de un horizonte conceptual racista, eurocéntrico, moderno, colonial, que todavía está en desarrollo. Y eso se expresa en términos materiales. Escuchaba el día domingo, posterior al sábado 7 de octubre, al vocero de las autodenominadas fuerzas de defensa del Estado de Israel, Ronnie Kaplan, planteando que Israel era el crisol para personas de 103 países que emigraban y convivían en ese Estado. Lo que no decía Ronnie Kaplan, por supuesto, era que los nativos de la tierra de Palestina estaban excluidos de ese crisol. Un minuto, por favor. Y también remite, como decía, al plano discursivo, al plano del orientalismo, que también Eduard Said ha estudiado. Eso es lo que explica, y voy a tratar de aprovechar ese último minuto, por qué cada uno de los instrumentos y convenios del derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario está siendo violentado en Palestina. Aquí podemos caracterizar a lo que sucede en Palestina como genocidio, y está muy bien. Podemos caracterizar a lo que sucede en Palestina como crímenes de guerra, y está muy bien. Podemos caracterizarlo como crimen de lesa humanidad, y está muy bien, y como crimen de agresión, y está muy bien, y todas esas caracterizaciones darán cuenta de lo que está sucediendo. En el fondo, todas esas violaciones sistemáticas a los derechos humanos remiten a que hay un proyecto colonial en curso, y yo creo que esa es la caracterización con la cual nosotros debemos abordar la cuestión de Palestina, y a eso es a lo que resiste el pueblo de Palestina. Me parece que en el ámbito del debate público, establecerlo puede llegar a esclarecer en el marco de esa lucha por las conciencias, por la solidaridad. Y lo último que quería decir, y perdón si me excedo, nosotros de la cátedra nos estamos retirando, en unos minutos tenemos una actividad con la Intersindical de Derechos Humanos, de la CGT, la CTA Autónoma, y la CTA de los trabajadores, que justamente también están abrazando en este mismo momento, a poquitas cuadras de aquí, a partir de una actividad, la causa del pueblo palestino, y sería muy interesante que todo el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino logre aglutinarse, logre sintetizarse, con referencia en el Comité de Solidaridad con el pueblo de Palestina, que hace años viene trabajando, y eso potenciaría y mucho nuestras luchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Anunciamos que están presentes Claudia Ferrero y Liliana Lanis, pertenecientes a la Asociación de Profesionales en Lucha. Para continuar esta audiencia, vamos a ver un video que nos envió Norman Brisky. Acá un saludo a la audiencia. Y luego se prepara Martín Sade, del Centro Islámico. Saludo a la lucha del pueblo palestino, porque con todo mi corazón me identifico, soy palestino. También digo, Estado de Israel vas a ser derrotado, y no lo merece un pueblo que ha querido emanciparse de todo lo que le sucedió en su historia. Son semitas los dos pueblos, únicamente hermanados, podemos vengarnos de un genocidio que no tiene nombre. Bueno, sigue Martín Sade, del Centro Islámico. Bueno, antes que nada, agradecer a los legisladores del Frente de Izquierda por habernos invitado, por haber invitado, veo, a muchos hermanos musulmanes, y la verdad que me pone muy contento que estén acompañando en esta audiencia pública, expresando su solidaridad por el pueblo palestino. Yo voy a saludar con el saludo del Islam, que es a Salamu Aleikum, Guarrahmatullah, Guarraqatu, que la paz y las bendiciones sean con todos ustedes. Y soy musulmán, soy el prosegretario del Centro Islámico de la República Argentina y no soy terrorista. Pero cualquier grado de estigmatización o discriminación que haya sufrido cualquiera de los musulmanes en nuestro país, no se puede comparar ni un poquito con lo que sufre un palestino todos los días. Porque desde el vientre, cualquier palestino es estigmatizado y es señalado de terrorista. Y aún queriendo alcanzar la paz en cualquier lugar del mundo, él va a ser perseguido y perseguido y señalado como terrorista hasta encontrar quizás la muerte en algún lugar del mundo. Y eso es una de las peores cosas que sufrimos, que sufren los palestinos y que sufre la humanidad en estos momentos a través de este conflicto y de la escalada de violencia que tiene este conflicto que lleva 75 años. Pero hay otros puntos que quiero señalar y que me llaman mucho la atención. En principio, la censura que estamos viviendo la mayoría de los que nos expresamos a favor de la causa palestina o queremos solidarizarnos con la causa palestina, que se empiezan a cerrar los medios de comunicación, no podemos contar lo que está pasando y nos dicen además quiénes de nosotros deben hablar en esos lugares lesionando nuestros derechos y los derechos de representación. A eso debo sumar también que hay legisladores, funcionarios en los distintos niveles del Estado argentino, nacional, provincial y municipal que no sólo tienen doble nacionalidad, que eso sería algo mínimo, porque la mayoría de los argentinos tienen doble nacionalidad, muchos argentinos tienen doble nacionalidad. Pero una cosa es tener doble nacionalidad y otra cosa es haber jurado lealtad a la bandera, al Estado de Israel y haber jurado lealtad a las reglas de empeñamiento del ejército israelí en contra del pueblo palestino. Es decir, haber empuñado armas en contra de civiles inocentes palestinos. Tenemos funcionarios, diputados, nacionales, que hicieron el servicio militar y empuñaron armas en contra de ciudadanos palestinos, civiles inocentes. Cosa que me preocupa bastante porque debemos reflexionar al respecto, porque hasta geoestratégicamente no es correcto que nosotros tengamos legisladores que empuñaron armas en otro país en un conflicto tan lejano en contra de civiles inocentes. La verdad que esto es alguna de las cosas que quiero señalar, no quiero repetir lo que ya dicen todos, yo ya tengo acá un pequeño ayuda memoria, pero quisiera terminar con una reflexión, con una aleya del Corán que dice, las naciones fueron creadas para conocerse unas a otras y aprender de su cultura. La diversidad es una riqueza humana, una bendición divina, no una amenaza. Repudiamos, repudiamos como centro islámico de la República Argentina el genocidio que está ocurriendo en este momento en Gaza. Solicitamos al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para exigir un alto del fuego y si es necesario también cortar relaciones con el Estado de Israel. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! Muchas gracias. Ahora le pedimos al compañero, al Sheikh Moshin Ali de la Casa para la Difusión del Islam. ¿Está presente? Y se prepara Martín Saade del Centro Islámico. Ah, perdón. Entonces, Ismael Jalil, abogado de Derechos Humanos. ¿Tampoco está? Habla vos, Ismael. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Bloque del FIT en su integridad. En su integridad, porque esto es lo que hay que remarcar desde el momento en que han mantenido una línea y una conducta que los distingue de cualquier otro bloque político o coalición política en nuestro país. Ha sido, por eso, el agradecimiento, una vez más, a cada uno y uno de los integrantes de ese bloque y el reconocimiento, además, por esa entrega. A mí me toca hablar sobre algo que todavía no surgió aquí y que tiene que ver y algo deslizó el hermano y compañero del Centro Islámico que es la persecución que se está sufriendo en nuestro país por manifestar la solidaridad con el pueblo palestino y la denuncia concreta al Estado sionista de Israel que es un Estado no sólo genocida sino que además es un Estado terrorista y que tiene en la Argentina a uno de sus principales brazos ideológicos y que trabaja en la colonización de diversos aspectos de la vida social argentina. Estoy hablando de la DAIA, de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina que no es otra cosa más que una prolongación del brazo ejecutor de las políticas terroristas del Estado de Israel. es la que está conduciendo en la Argentina la persecución para todo acto de solidaridad con Palestina y la que está tergiversando la sagrada condición de judíos que muchos de estos hermanos que están acá ostentan y que entonces pretenden como lo han hecho por ejemplo con el compañero Alejandro Bodar llevarlo a juicio por antisemitismo o por ejemplo Omar Assad que también es procesado por antisemitismo ni hablar de Cristian que ha sido detenido y le aplican exactamente la misma normativa y es acá donde hay que denunciar la complicidad también del actual gobierno de la nación porque en el año 2020 permitió la incorporación a nuestra legislación de la ley 23.592 que en su artículo tercero tiene incorporada una concepción del antisemitismo que surge del IRA esta especie de protocolo a nivel internacional en memoración del holocausto y entonces para la DAIA que coloniza también al poder judicial argentino termina siendo un acto de terrorismo o un acto de antisemitismo salir a decir que paren de matar a chicos que paren con el colonialismo que paren con el robo de tierra que paren con la limpieza étnica que paren con el apartheid que paren con el despliegue represivo que paren con las políticas que no son otra cosa más que la violación de todas las resoluciones de la organización de las Naciones Unidas un minuto que paren con las matanzas y crímenes de lesa humanidad eso es ser antisemita salir a decir eso es ser antisemita no hay peor antisemita en el mundo que el que ocupa ilegalmente las tierras amparándose en un supuesto mandato bíblico para justificar la política más racista del mundo actual muchísimas gracias gracias y ahora creo que tenemos una conexión desde San Juan muchos la vimos por televisión es la periodista Melissa Trapp quien fuera denostada en el canal La Nación Más hace unas semanas por haber ido a hablar sobre lo que sucedía en Palestina Melissa ¿estás presente? hola ¿cómo están? ¿me escuchan bien? sí perfecto adelante bueno nada muchas gracias por permitirme ser parte del evento desde un poco lejos decirles decirles nada que como periodista trabajando como corresponsal desde Palestina estando allá cuando sucedió el ataque de Hamas y en los días que siguieron con la respuesta israelí obviamente estuve viendo de primera mano la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino que existía previo al 7 de octubre porque lo que muchos no parecen querer decir en los medios de comunicación es justamente el mundo como lo conocían los palestinos previo a ese 7 de octubre y previo obviamente a la tragedia que sufrieron tantas familias también en Israel pero la verdad que tengo estos minutitos y no quisiera dedicarme a hablar sobre el colonialismo o los crímenes que está cometiendo Israel la NACBA creo que hay una razón por la que estamos todos y todas acá es justamente porque somos conscientes de todo eso me parece que lo que sí hay que entender es pensar qué podemos hacer desde acá claramente nosotros no tenemos un lugar en esa mesa de negociación como para ponernos a discutir cuáles son los crímenes cuáles son los delitos que se están cometiendo ojalá algún día haya justicia pero pensando en qué podemos hacer desde acá yo creo que muchos ya lo han mencionado hay una urgencia de romper el cerco mediático con respecto a este tema hay una urgencia también de amplificar un poco las voces que llegan desde el lugar las voces de palestinos de palestinas en ese sentido me parece que hay cosas muy chiquitas que uno puede hacer desde compartir información hasta traducir información porque sabemos que la comunidad hispanohablante tiene poco acceso por ahí a lo que estaba sucediendo en el lugar por otro lado me parece que claramente lo decían recién necesitamos también empujar a nuestros medios de comunicación a que dejen de romantizar a los y las argentinas que se van a Israel a realizar el servicio militar porque son argentinos y argentinas que se están yendo a sostener la ocupación israelí del pueblo palestino más allá específicamente de lo que está pasando en este momento y sobre todo creo que tiene mucha importancia el movimiento del BDS que también se ha mencionado boicot desinversiones y sanciones yo soy de la provincia de San Juan una de las provincias que fue pionera en el acuerdo con Meporot la empresa que maneja el agua en Israel y la verdad que me parece que tenemos que repensar como Estado cuáles son los vínculos que tenemos con países y con instituciones que son instituciones que claramente violan los derechos humanos más básicos y en ese sentido ojalá pudiésemos revisar por supuesto las relaciones que tiene el Estado argentino con el Estado de Israel justamente por los crímenes de guerra que está cometiendo me parece que todos y todas sabemos que eso va a ser un poco complicado en los tiempos que vienen pero creo que hay que un poco aferrarse a la idea de que más allá de los vínculos entre Estados que han ido cambiando de acuerdo a los gobiernos de turno algo ha sido frecuente y es la solidaridad transnacional de los movimientos sociales que también han existido en la Argentina que existen todavía y que no tienen que ser acallados justamente en estos momentos donde lo único que podemos hacer quizá desde acá es replantearnos cómo estamos tratando la situación cómo se maneja la información y sobre todo pensar desde el lugar en que nos toque cómo nos podemos organizar yo creo que ahí está la clave más allá de que hoy vengamos a contar un poco cuáles son nuestros sentimientos cuando vemos lo que vemos las imágenes que llegan desde Gaza me parece que la organización es la clave que hay que ir por ahí que hay que repensar bueno cuáles son los vínculos que tenemos aquí en la Argentina cuáles son posibles aliados que podemos hacer frente al continuo hostigamiento de cualquier tipo de movimiento y de activistas que justamente se muestran en solidaridad con el pueblo palestino así que ese es sinceramente mi único mensaje yo agradecida de estar aquí con tanta gente que trabajó por la paz en nuestro país fuera de nuestro país pero creo que la clave está en pensar qué hacemos con esto porque del otro lado están bastante organizados y organizadas así que muchas gracias gracias a vos Melissa bueno para continuar vamos a transmitir el video de adhesión que nos llega desde Gaza mismo del Frente Popular de Liberación de Palestina al municipio La historia de la historia www.evaillage.es y todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le invitamos también posteriormente a la compañera Claudio Corol que se vaya preparando. Ahí está. Bueno. Buenas tardes. Agradecer al Frente de Izquierda que nuevamente nos da la oportunidad a la campaña Fuera Mecorot de escuchar nuestras voces en esta audiencia pública porque ya en julio pasado hicimos una audiencia en donde las distintas organizaciones que integran la campaña pudieron dar cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país con esta empresa estatal de aguas de Israel. Un conjunto de... Voy a leer porque así aprovechamos más el timba. Un conjunto de organizaciones sociales de derechos humanos, sindicales y asambleas en defensa del agua venimos denunciando la presencia en Argentina y Latinoamérica de Mecorot, la empresa estatal de aguas de Israel. Las imágenes del horror en Gaza de estos días no deben resultarnos ajenas porque directivos de esta empresa cómplice del genocidio palestino hoy recorren nuestro territorio junto a funcionarios de casi 11 provincias del país. Desde sus inicios como empresa, Mecorot convirtió la gestión de este bien esencial para la vida en una de las principales herramientas de ocupación del territorio y exterminio del pueblo palestino. No es casualidad que su presidente, Shizak Aranovic, no sea un técnico o un ingeniero sino un ex miembro de las fuerzas militares y hasta ministro de esa cartera responsable de crímenes de lesa humanidad. Mecorot se posiciona internacionalmente como líder en la gestión del agua responsable del milagro del oasis israelí en medio de un desierto lo que no es más que una propaganda colonial que esconde la ocupación de las tierras palestinas y el robo de sus principales fuentes de agua. Como dicen nuestras asambleas, no es sequía, es saqueo. Antes de la creación del Estado de Israel, Palestina tenía un desarrollo agrícola importante en todo el Mediterráneo. Los límites actuales del Estado de Israel se establecieron teniendo en cuenta la apropiación de los principales acuíferos palestinos. Desde 1967 Israel prohíbe a los palestinos construir nuevas instalaciones para el abastecimiento de agua sin permiso de la fuerza de ocupación. Tampoco pueden perforar nuevos pozos, ahondar los ya existentes o instalar las bombas de agua. Controla incluso la acumulación del agua de lluvia en Cisjordania y destruye a menudo las cisternas para su recolección. Todas estas restricciones obligan a la población palestina a comprar mucho más cara el agua que Mecorot le roba de sus propios acuíferos. Mecorot fue denunciada en reiteradas oportunidades por el Alto Comisionado de Naciones Unidas y numerosas organizaciones de derechos humanos por ejercer un verdadero apartheid del agua. Mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda 100 litros por día por persona, Mecorot garantiza hasta 300 litros a los israelíes de las colonias y solo 75 litros a los palestinos de Cisjordania. Sabemos que mucho antes del 7 de octubre en Gaza ya era la cárcel asilo abierto más grande del mundo y el 97% de su agua estaba contaminada, responsable de las principales enfermedades de su población. Esta es la empresa que desde el año 2022 recorre nuestro país por impulso del Ministro del Interior, Guado de Pedro, contratada mediante convenios por el Consejo Federal de Inversiones a pedido de los gobiernos de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe. Y los gobernadores electos recientemente de Chubut y de Neuquén también anunciaron su interés en sumarse. Ya en el 2021 el Ente Nacional de Obras Hídricas de Sanamiento, la ENOSA, el organismo regulador del sistema hídrico en nuestro país, ya había firmado un convenio marco de colaboración con Mecorot. Convenios firmados para diseñar el manejo del agua en cada una de estas provincias sin la más mínima consulta ni participación de las comunidades involucradas, violando las leyes vigentes que garantizan estos derechos. Es más ni menos que la ruta del saqueo. Nosotros miramos las provincias y es la ruta de la megaminería, del fracking, del agronegocio, con el objetivo de profundizar el extractivismo para honrar la estafa de la deuda con el Fondo Monetario y favorecer el saqueo de nuestros bienes comunes. Mecorot reproduce de esta manera su modelo de despojo del agua y los territorios para el beneficio de unos pocos. Ya en el año 2011 Mecorot intentó instalarse en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, para construir una planta de tratamientos de agua, pero tuvo que dar marcha atrás en 2014 gracias a la lucha de distintos sectores. En esa misma senda nos encontramos actualmente. Por todo lo antes dicho, condenamos enérgicamente el genocidio del Estado de Israel para el pueblo palestino y reclamamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que se pronuncien por el cese del fuego definitivo y que se garantice la entrada de ayuda humanitaria necesaria para proteger y asistir a la población de Gaza. Que se suspendan las relaciones comerciales y militares con el Estado de Israel hasta que ponga fin a su limpieza étnica contra el pueblo palestino y la ocupación de su territorio. Y en especial, que se deje sin efecto todos los contratos, programas y proyectos donde intervenga esta empresa Mecorot en nuestros territorios. No estamos de acuerdo en financiar con fondos públicos que salen de nuestro bolsillo a empresas genocidas responsables del delito de apartheid. Llamamos al conjunto de la población a informarse y superar el discurso hegemónico que nos invita a ser cómplices de todos estos crímenes. Convocamos a sumarse y promover acciones en solidaridad con el pueblo palestino y en defensa del agua y nuestros territorios. Gracias. Bueno, para continuar la audiencia saludamos también la presencia de Mercedes Trimarchi, de Izquierda Socialista, de Nora Biagio, del Plenario de Trabajadores Jubilados, de Daniel Sierra, de la Coordinadora Sindical Clasista, de Claudio Katz, docente de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, ahora va a hacer uso de la palabra a Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, y se prepara Nor Jiménez Abram, comunicadora social. Muchas gracias, como feminista de la Viallala, quiero en primer lugar rendir honor a todos los caídos, a todas las caídas bajo las bombas, bajo las balas, bajo esas armas prohibidas con que se pretendió y se pretende destruir a un pueblo y a sus niños, a sus niñas, pero que aún cayendo levantan sus manos el símbolo de la victoria, el símbolo de la dignidad, el símbolo del orgullo, y dicen que venceremos. Quiero rendir honor porque es parte de nuestra lucha y es parte de nuestra vida pensar en esas vidas de niños, de niños, de niñas, que hoy están siendo destrozadas porque el Estado colonial, sionista, racista, así lo decide. Agradezco por eso este espacio creado dentro de una institución política que, por nombrarse como uno de los poderes supuestamente del régimen democrático, debería ser el lugar natural para la condena de esas acciones guerreristas, fascistas, coloniales del régimen sionista del Estado de Israel. Que esto no suceda, que la mayoría de los diputados y senadores no hayan rechazado de manera contundente la política de apartheid contra el pueblo palestino, habla de qué se trata esta mal llamada democracia. Y por eso planteamos la necesidad de rechazar de manera contundente estas medidas y exigir la ruptura de relaciones con Israel, exigir fuera Mecorot, exigir que se vayan las empresas y las bases y los militares israelíes de nuestro país, repudiar la instalación de la embajada argentina en Israel, como se le propuso al futuro presidente, y poder hacer una campaña contundente que una el boicot, la desinversión y las sanciones para dar respuesta institucional desde el pueblo, desde los poderes populares y rechazando la acción de los medios de comunicación que pretenden identificar la condena al sionismo con el antisemitismo. Queremos preguntar qué significa de parte de muchos que son mayoría de este Parlamento el silencio abrumador y racista, y preguntamos si no les duelen los niños y niñas palestinas, los niños y niñas mapuche que sufrieron la represión junto a sus madres, los niños y niñas huichi, los niños y niñas como las niñas de 11 años, María Carmen y Lilian Mariana, asesinadas por el Estado de Infanticidad de Paraguay. Y entonces alertamos, están matando a los niños, están matando a las niñas, el poder está matando a jóvenes porque aprendieron de otras dictaduras, de otros genocidios, que la rabia de esos niños crece y se vuelve contra ellos cuando se vuelven jóvenes, adultos, rebeldes con causa. Y entonces ahora el Estado de Israel, con el apoyo directo de los Estados Unidos, busca exterminar a quienes puedan crecer y levantarse contra su poder de muerte y destrucción. Ellos disparan, pero acá se callan, y esto da vergüenza, da vergüenza el liderazgo político institucional tan autocentrado en defender sus propios privilegios. Por eso saludamos a los diputados y diputadas de la izquierda, que crearon este espacio para la denuncia y para la palabra. Y entonces, ¿cómo hacemos para no conformarnos, para no adaptarnos, para no resignarnos, para levantar nuestras voces con signos revolucionarios, internacionalistas, feministas, contra el colonialismo, el imperialismo y las guerras de exterminio? Los niños y niñas palestinas, sus familias no se han rendido. Están todos los días en alerta, y entonces es necesario que estemos en alerta, que declaremos un Estado de alerta internacionalista mundial para derrotar el silencio y la parálisis de un mundo que se dice democrático, pero que no es capaz de defender una democracia que hoy está siendo bombardeada. Espero, sinceramente espero, que así como llegaron las voces desde allá, lleguen nuestras palabras, crucen los mares para llegar a las orillas del Medio Oriente y para que allí sepan que no son los llamados o mal llamados demócratas, que en realidad cobardes los que están de pie junto a Palestina, sino que son las revolucionarias, los revolucionarios, los pueblos conscientes, los pueblos originarios, los excluidos, las excluidas de todos los banquetes del poder, como feministas plurinacionales, populares, comunitarias, socialistas, insistimos en la necesidad de estar en las calles, llevando las banderas de Palestina como banderas de libertad, así como lo hicimos el 25 de noviembre en todos los continentes, interpelando a las voces que nos invitan a cuidarnos, a preservarnos, porque mientras sigan cayendo balas y bombas sobre los pueblos, solo nos cabe hacer acciones cada vez más condundentes, más creativas, conjugando la rebeldía y la coherencia que aprendimos de las madres de Plaza de Mayo cuando nos dijeron que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Tiempo, Claudia. Gracias. Por cada niño, por cada niña. ¡Viva Palestina Libre! Muchas gracias, Claudia. Y ahora continúa la compañera Nor Jiménez Abraham, doctora en Comunicación, y se prepara Barina Biasi. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el uso de la palabra. Justamente esa palabra que no se le da al pueblo palestino y a las personas que, como yo, hemos tenido el placer de estar en una tierra tan maravillosa, con personas tan maravillosas. Eso que decía antes el compañero de relacionar Palestina y el mundo árabe y el Islam con los ataques terroristas y con la violencia y con las venganzas, tiene que ver con el círculo mediático justamente del que antes hablaba la compañera periodista que me precedió. En estos días fueron asesinados más de 63 periodistas justamente. La única posibilidad de llegar con la verdad a muchas personas que no conocen realmente lo que pasa, porque lo que recibimos en el día a día desde el periodismo es esto, repetir justamente los estereotipos. Que las mujeres son muy quedadas y, en cambio, yo he conocido personas que son fuertes, que no caminan atrás de los varones con la cabeza baja, que son emprendedoras, que esquivan los riesgos que corren, como pasar por un puesto de control y que el soldado israelí se desnude cuando ella pase y tener miedo por su vida, por la integridad suya y también la de sus hijos, hijas, que pueden ser detenidos aún yendo a la escuela sin un juicio, simplemente, como me contaba una mujer en una reunión de emprendedoras, que su nuera había sido encarcelada porque un soldado del ejército israelí dijo, ella me miró mal. Entonces, la encarcelaron. Así, sin saber cuándo vuelven, volver con un estigma aparte por lo que es estar en una cárcel israelí con toda la serie de situaciones que pueden llegar a atravesar. Entonces, en estos momentos donde muchos pueblos, como le estamos diciendo, se han levantado justamente más allá de que sus gobiernos le nieguen esa posibilidad, hoy escuchaba la Presidenta de la Unión Europea diciéndole a Netanyahu que la Unión Europea le da toda su solidaridad y parece mentira que en estos momentos y que luego de lo que ese pueblo ha pasado, que estemos en esta situación de holocausto de un pueblo. Un minuto, honor. Gracias. Cuando la gente en Palestina te dice, no estamos en contra de la población judía, son hermanos, hermanas, tienen muchísimo en común. Lo que piden es vivir libremente. Centros de refugiados con personas refugiadas en su propio país porque las sacaron de sus lugares de vida. Yo fui a ver a Ajeta Mimi, esa joven también que es perseguida por sus declaraciones. Le llevé el pañuelo verde de la campaña por el derecho al aborto y cuando me doy vuelta tenía esos ojos inmensos que controlan todos los movimientos de las personas en Palestina. Por terminar con el circo mediático, porque eso también es importante. Terminemos y difundamos la verdad de lo que sucede en Palestina. Tiempo. Gracias. Y ahora la compañera Vanina Biasi del Partido Obrero. Bueno, muchas gracias compañeros, compañeras. Miren, es difícil poder ser original acá porque está todo el mundo obviamente planteando desde diferentes ángulos lo que es el motivo por el cual estamos todos acá, que es uno solo. La denuncia del genocidio en Palestina y la defensa del pueblo palestino a poder habitar sus tierras, vivirlas, producirlas como cualquier pueblo del mundo. Y esto lo marco porque quiero marcar dos aspectos que me parece que hemos tratado menos. Uno tiene que ver con que esto no es una cuestión que tenga que ver con cuestiones de orden religiosas. Al Estado de Israel el problema de las religiones solo le interesa en la medida en que le proveen de instrumentos para poder llevar adelante su ímpetu colonialista, para poder llevar adelante su propósito de exterminio contra el pueblo palestino y su propósito de educar a toda una población en el más profundo racismo antiárabe en ese enclave del imperialismo que conformaron en el mal llamado, como dijo Ana, Medio Oriente. Entonces, creo realmente que esto tenemos que empezar por aquí. Porque incluso Israel ha forzado las prácticas religiosas del judaísmo para poder llevar adelante su propósito colonialista. Y en gran medida por eso estamos en esta situación. Fue provocar los símbolos religiosos de otros pueblos para poder llevar adelante su propósito colonialista. Entonces, esto es importante tenerlo cuenta. No les interesan las religiones, la usan como instrumento de sometimiento económico y social. Y en la Argentina estamos viviendo una situación que me parece muy importante marcar. Acá algunos lo hemos planteado. Que hayamos podido realizar este evento es un gran mérito de todos los que estamos acá. Y tenemos que seguir reproduciéndolo en todas las instancias que podamos. Porque en la Argentina el sionismo es un aparato de poder sumamente fuerte. Y eso es lo que estamos padeciendo aquellos que alzamos la voz por Palestina y que nos encontramos a cada paso con la amenaza, con el amedrentamiento, con todo tipo de ataques. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los motivos de fondo que llevan adelante lo que está ocurriendo en este momento en Palestina tienen que ver con los intereses económicos capitalistas, imperialistas. Y en la Argentina que tenemos una clase política que está doblegada absolutamente frente al poder imperialista, no podía ocurrir otra cosa que no fuera que Masa, Miley, salieran a defender el Estado sionista. Y les agrego absolutamente todos los políticos gobernantes de cualquier fracción política de este país. Todos sometidos al poder del sionismo están. Acá se marcó claramente, miren, me tocó hacer una campaña teniendo que denunciar al poder del aparato de la especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos uno de los elementos más importantes del sionismo en la Argentina que tiene el poder económico absoluto de lo que es la especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires y que financia el reclutamiento para el Estado de Israel como es Elstein. Nadie lo va a mencionar, no sea cosa. ¿Quién se va a meter con el poder de Irsa en la ciudad de Buenos Aires y en este país? Un poder que ha seducido a políticos peronistas, macristas, mileístas, de todo tipo, che. Todos con ellos. Radicales, me apuntan acá. Entonces este es un aspecto importante para señalar de por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo y por qué en la Argentina ese poder económico es el censurador, es el que lleva adelante estas políticas. En segundo lugar quiero marcar un aspecto que tiene que ver con lo siguiente. El compañero Gabriel Solano y yo tenemos presentadas una denuncia judicial, obviamente, porque entre los días 10 y 15 de octubre fundamentalmente sigue ocurriendo, hemos sido objeto de amenazas de todo tipo, amenazas que vivieron diferentes compañeros de la izquierda en nuestro país. Ahora quiero ser clara, si uno se pone a mirar, y solamente por las llamadas telefónicas, no hemos ni mencionado lo que ocurre en las redes sociales, que es la barbarie directamente. Terrible. Pero los ángulos con los cuales somos atacados. Quienes defendemos, recién habló la compañera Claudia Corol en nombre del feminismo de la viajala. Quienes defendemos los derechos de las mujeres y las diversidades en la Argentina, somos atacados por defender a Palestina porque según ellos generalizan la posición de todo un pueblo como el pueblo palestino y afirman que nosotros no tendríamos que defender al pueblo palestino porque resulta ser que estarían las antípodas de nuestras posiciones sobre los derechos de las mujeres. No se puede creer. Discurso más racista, discurso más supremacista, resulta ser que solo nos vamos a oponer al exterminio de aquellos pueblos que piensen como nosotras. Eso es lo que quieren fomentar como principio político, social, cultural. Impresionante. Vamos a tener que darnos, compañeras y compañeros, una tarea fundamental que es, como dijo acá Tilda, la de desnaturalizar la campaña política ideológica del Estado sionista que pretende amedrentarnos, que nos dice antisemitas cuando somos antisionistas, que nos viene a atacar porque defendemos a las mujeres y por eso no tendríamos que defender a Palestina, que nos viene a marcar y a señalar, instigando el enfrentamiento físico contra nosotros. Eso es el sionismo en la Argentina. Pero acá estamos, una variedad de opiniones amplísima, que tenemos un gran objetivo que es el de defender a Palestina y yo creo, compañeras y compañeros, que nosotros tenemos que multiplicar esta audiencia, tenemos que llevarla a todos lados, tenemos que alzar la voz porque solamente con esa persistencia va a triunfar el pueblo palestino y va a fracasar el propósito sionista sobre las tierras palestinas. Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias Vanina y sigue... Ah, no, antes. Nos manda una carta a Cristian Díaz, quien está preso por las presiones del sionismo justamente y dice lo siguiente, compañeros y compañeras, mi nombre es Cristian Díaz, estoy preso desde hace seis meses en Marcos Paz, máxima seguridad, por mi trabajo por los derechos humanos de los palestinos en mi labor periodística y social en el tema. Ante la denuncia de los continuos crímenes de lesa humanidad se me acusa de antisemitismo y terrorismo. Agradezco a todos por su apoyo, aunque no tengo esperanza inmediata ante tanto poder e impunidad. Les pido que resistan y cuídense mucho. Reclamamos libertad para Cristian Díaz. Y para continuar esta audiencia, nos dirige la palabra Zacarías Zipi de If Not Now. Hola, ¿qué tal? Me llamo Zacarías Zipi. Soy estudiante de los Estados Unidos. Estoy haciendo un intercambio acá en Buenos Aires a partir de junio. También soy judío, hijo de rabino. Asistí a escuelas judías toda mi vida. Voy a la sinagoga casi todos los fines. Es parte importante de mi identidad. Y estoy aquí como judío, como miembro de la comunidad judía, como miembro de judíos por Palestina en Argentina. Y en los Estados Unidos formaba parte y he participado en varias actividades de grupos parecidos, de judíos en contra del genocidio, como If Not Now y Jewish Voice for Peace. Estos grupos en las últimas semanas han organizado varias manifestaciones importantes con cientos, a veces miles de judíos jóvenes y con nuestros hermanos palestinos en contra del genocidio en el Grand Station Station en Nueva York y en el Congreso en Washington para exigir un alto de fuego permanente y fin del sistema de apartheid en Israel. Mis valores judíos. Los valores judíos de mis compañeros allá exigen los derechos humanos para todos. Y tenemos que decir que estamos en contra de este genocidio que está pasando en nuestro nombre, el nombre del pueblo judío. Tenemos que recordar que el judaísmo y el sionismo no son iguales, no son el mismo. Y más allá de eso, como digamos en inglés, Never Again is Now, Nunca Más es Ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos una conexión desde la provincia de Chubut de la compañera Mariela Flores Torres, quien es docente investigadora de la Universidad de Patagonia. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Adelante. Buenas tardes. Quiero agradecer al Frente de Izquierda Unidad por la convocatoria y por la invitación. Integro una coordinadora de Solidaridad por Palestina en el Sur, donde nucleamos distintas organizaciones de izquierda, académicas, de pueblos originarios y de derechos humanos. Bueno, quiero plantear cuestiones generales que no se plantearon, porque en todas las que se han planteado hasta ahora acordamos profundamente. Pero lo más importante, para decir en estos minutos que me toca, es recuperar la resolución del Ministerio de Cancillería, precisamente, que es el decreto de la Cancillería 1882 del año 2010. Este decreto plantea el reconocimiento de la República Argentina hacia Palestina como Estado. A partir de 13 años atrás hemos reconocido a Palestina como un Estado. Sin embargo, la República Argentina ha actuado poco para poder fortalecer justamente la soberanía y la independencia de la Palestina histórica, la Palestina ocupada, como un Estado independiente. Por lo tanto, a través de esta audiencia pública, que me parece y nos parece una iniciativa fundamental en estos tiempos, queremos solicitar acciones conjuntas para presionar al Estado argentino para que haga honor a ese decreto que hace 13 años desarrolló y que no se ha volcado en realmente acciones de Estado que fortalezcan la independencia del Estado. Por otro lado, quisiera decir que la situación en Palestina, como se ha dicho acá, lleva aproximadamente 140 años de colonialismo, cuando se fundó en 1882 la primer colonia sionista Petáctibá. Y desde entonces, más de 30 países de todo el mundo, antes del 47 en el periodo pre-Nagwa y después del 47 en el periodo post-Nagwa, han recibido a palestinos y palestinas ya sea bajo la categoría de inmigrantes o bajo la categoría de refugiados y refugiadas, haciendo que al día de hoy sean casi 8 millones los palestinos y las palestinas en la diáspora, con los casi 6 millones que están en la Palestina ocupada y que se ven obligados, como en este momento, en Gaza, a desplazarse forzosamente, más de 1.700.000 están siendo desplazados en estos 50 días. Por eso, vuelvo a solicitar, a partir de este colectivo, que fortalezcamos las acciones que tienen que ver con exigir a nuestro Estado que tome acciones para ser consecuente con el reconocimiento del Estado palestino. Bien, en este último minuto que me queda, quisiera recuperar las movilizaciones masivas que hay desde Estados Unidos hasta Australia, desde el Magreb hasta Sudáfrica, desde los distintos lugares del mundo árabe hasta los lugares de Abiyajala, porque ese es el camino. Las movilizaciones, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel, y queremos decir que aquí, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, hemos logrado la resolución 482 del año 2023, que plantea el boicot académico y la ruptura de nuestra facultad, la ruptura de relaciones con universidades y académicos de Israel, porque consideramos que es un régimen de apartheid, de limpieza étnica y de genocidio pleno y progresivo desde hace más de 75 años en el territorio. Así que llamamos a fortalecer las campañas de BDS en todo el país argentino. Así que agradecemos, nuevamente decimos estas últimas palabras, alto al fuego inmediato, cese de bloqueo, basta de asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este, ruptura de relaciones, urgente plan de ayuda humanitaria desde ya, y por supuesto, basta de islamofobia, basta de antiarabismo, y la libertad inmediata para el compañero Cristian Díaz, preso por defender el pueblo palestino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra... Hola, hola. Ahí se... Hola, hola. Hola. Sí, tiene la palabra la compañera... Laura Cano, que es miembro de la CDP por la lista 5 de la CICOP, y es legisladora por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación como trabajadora de la salud, como médica. Es un honor para mí compartir este espacio junto a todos ustedes, decenas de compañeros luchadores y luchadoras. Aquí estamos repudiando lo que es una verdadera masacre del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, una masacre que no tiene precedentes, una masacre que incluso permite que bombas de más de 900 kilos sean arrojadas al territorio palestino, generando miles y miles de muertos civiles. El territorio palestino se ha convertido, como ya muchos medios lo han dicho, en un cementerio de niños y niñas. En un cementerio de niños y niñas, y no lo podemos permitir, quienes trabajamos en salud, estamos recibiendo desde hace ya muchas semanas mensajes de nuestros compañeros, colegas, que allí nos dicen que la situación es, como ustedes saben, acuciante, que están teniendo que trabajar en condiciones completamente adversas, sin medicamentos, sin insumos, sin agua potable, sin energía. ¿Saben lo que significa hacer una cesárea, amputar un miembro sin anestesia? Eso es lo que están pasando los niños y niñas, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras palestinos, por responsabilidad del Estado sionista de Israel y la complicidad de toda la Unión Europea y Estados Unidos y los principales imperialismos del mundo. Compañeros, compañeras, me parece, bueno, hoy de hecho salió desde Media Luna Roja a Palestina la exigencia al Estado de Israel y también al resto del mundo para la liberación de dos directores de hospitales que tienen secuestrados el Estado de Israel, así que también desde aquí nos hacemos eco de esa exigencia, el ensañamiento que ha tenido el Estado de Israel con esto, con los hospitales, con los centros de salud, se argumenta en que allí bajo los hospitales, bajo los centros de salud hay, bueno, subterráneos, núcleos terroristas, no, pero lo cierto es que buscan cualquier argumento para aniquilar y para seguir con su política de apartheid. En ese sentido, nosotros desde aquí, desde el colectivo del que soy parte, de profesionales de la salud, junto a los estudiantes que nos nucleamos en la corriente de izquierda, en la agrupación marrón y en el movimiento de agrupaciones clasistas, hemos impulsado una campaña en todos los hospitales y los centros de salud de toda la provincia y de todo el país. Compañeros, compañeras, yo estoy posguardian, el día de ayer durante la guardia, compartí con mis compañeras en los ofices de enfermería, en los pasillos de los hospitales, lo que está pasando en Palestina, porque nos hierve la sangre, porque Palestina somos todos y porque no nos da lo mismo. Por eso también, como trabajadora de la salud y como trabajadora y miembro de esta clase que nos enorgullece, tenemos que exigirle a los sindicatos que el lema de una Palestina libre no puede ser solo un lema, tiene que ser una campaña. En todos los lugares de trabajo y estudio tenemos que difundir lo que está pasando en Palestina. No es una guerra, es un genocidio. Un minuto. Muy bien. Simplemente mencionar también desde aquí toda nuestra solidaridad con nuestros colegas que allí están desempeñando una admirable tarea. Les hemos enviado un video hace poquitos días que hemos traducido en varios idiomas porque queremos que la solidaridad llegue hasta el último rincón del planeta. ¡Viva Palestina libre! Y ahora invitamos al compañero Juan Carlos Giordano, miembro de Izquierda Socialista y diputado electo por el Frente de Izquierda Unidad. Bueno, muy buenas tardes. Un orgullo enorme desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Hemos venido con la compañera Laura Marrone, la diputada Mercedes Trimarchi. Y coincidir en esta audiencia con todas las y los dirigentes y organizaciones que defendemos la causa palestina. Y claro que hay que felicitar a las bancas del Frente de Izquierda Unidad porque si la causa palestina no tuviera diputadas y diputados que la defienden en el Parlamento, esta audiencia hoy no existiría. O mejor dicho, en el Parlamento de Argentina existe lo opuesto. Por eso hay que denunciar que el día 7N, a un mes del genocidio, se reunieron todos los bloques de la ultraderecha de libertad de avanza, del peronismo Unión por la Patria, de la UCR y del PRO, y sacaron una declaración en apoyo al pueblo palestino, no. En respaldo al derecho a la defensa del Estado de Israel. Y condenando, por supuesto, el terrorismo de jamás. No hay terrorismo en Palestina, hay resistencia. Y los que levantamos la voz acá, que somos todas y todos, no somos antisemitas, estamos cuestionando al sionismo, al Estado genocida de Israel, porque efectivamente está cometiendo con el pueblo palestino lo que cometió el nazismo con el pueblo judío. Y eso es lo que les duele cuando nosotros levantamos la voz. Por eso está Adolfo Pérez Esquivel. Felicitaciones, Adolfo, porque usted volvió a decir la palabra correcta. Estado sionista, vos sos el terrorista. Y eso es lo que cantamos en las marchas y en las movilizaciones. Y cómo no va a haber genocidio hoy, precisamente ante más de 15.000 asesinados en masa, 70% de niñas, niñas, niños y mujeres. Y este bombardeo criminal sofisticado, 900 kilogramos proveído de bombas sofisticadas por Estados Unidos. El apoyo al Estado sionista de Israel de la Unión Europea. en este nuevo capítulo, tal vez el más nefasto o parecido a la NACPA, de los 75 años de ocupación y de limpieza étnica. Y a pesar de esa devastación, fruto de la movilización de decenas de miles que están esperando a Miley, que se fue a Estados Unidos, judíos, ortodoxos, muchos de ellos, pero dicen, no somos sionistas, lo están esperando con movilizaciones extraordinarias. Y en el mundo, que fomentamos, por supuesto, y con la crisis interna del asesino Netanyahu, cuando se habla de la canje de rehenes que nunca el sionismo hubiera aceptado, hay que decir que en ese canje de rehenes volver a decir, hay 7.000, 8.000 presas y presos palestinos en las cárceles sionistas por el cual pedimos la inmediata libertad de todas ellos. Y como dice Tilda, solo esto es una pausa humanitaria, efectivamente. La lucha va a seguir porque es la esencia del Estado sionista. Entonces, unirnos en esto de decir, alto ya a los bombardeos criminales a Gaza, a Cisjordania, fuera el ejército sionista de Palestina, ruptura de relaciones como ya hizo Bolivia, ruptura ya del gobierno de Argentina, fuera Mecorot y recordar que hay un tratado de libre comercio del Mercosur con el Estado sionista de hace décadas. Y el compromiso en esta unidad enorme que estamos logrando de que cada uno después pelee por la salida de fondo. Desde izquierda socialista decimos, Palestina única en las tierras históricas, laicas, democráticas y no racista. Y levantar, por supuesto, la libertad a Cristian Díaz. La carta que se leyó recién, nos la entregó el día viernes, lo fuimos a visitar en la cárcel. 47 años, preso hace, va a cumplir 6 meses, Marcos Paz, cárcel de máxima seguridad. La denuncia la hizo la Embajada de Israel, un operativo especial, perdió el trabajo, perdió su casa. Libertad a Cristian Díaz como parte de la lucha del pueblo palestino. Abajo el genocidio sionista, viva la lucha heroica del pueblo palestino. Levantemos la voz nuevamente a este 29, que es el Día Internacional en Solidaridad con el Pueblo Palestino. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Está presente también Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y autor de Palestina e Israel, Entre Intifadas, Revoluciones y Resistencia. Agradecemos su presencia. Y bueno, para continuar esta audiencia nos va a dirigir la palabra Francisca Staiti, Secretaria General de Conado Histórica y se prepara Celeste Fierro, legisladora electa por el FITU en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. La verdad que gracias legisladoras, legisladores. Una vez más en este recinto, defendiendo y poniendo sobre la mesa las causas que deben defenderse. Desde Conado Histórica, que es la Federación de Docentes Universitarios y Pre-Universitarios, primero decir que nuestro Congreso del 8 de noviembre sesionó bajo la presidencia honoraria del pueblo palestino. Casi 100 congresales y congresalas de 26 sindicatos que pertenecen a nuestra federación, a 26 universidades nacionales, decidieron y resolvieron que la causa palestina debía ser la que presidiera ese congreso. Así que, en primer lugar, nuestro corazón y nuestra lucha está con el pueblo palestino. Después, agradecer el haber podido escucharles. Porque la verdad es que, aunque uno no quiera, aunque uno no quiera, ese cerco mediático, eso que se dice en los medios, es lo que cala hondo y es lo que se escucha y lo que se dice y se repite y se replica. Lo vemos con el tema palestino, pero lamentablemente también lo vemos en nuestra Argentina con la proliferación nuevamente de los discursos de odio, con la negación y con la instalación nuevamente de algo que creíamos ya saldado, que es volver a traer que en Argentina hubo una guerra y la verdad que no voy a comparar los horrores, porque es incomparable lo que está viviendo el pueblo palestino. Es incomparable. Yo no puedo, en mi pequeño cerebro, no puedo imaginar el dolor, no puedo imaginar el sufrimiento que mujeres, niños, niñas, el ataque a hospitales, a escuelas, lo que significa esa pérdida, no lo puedo dimensionar. Pero sí creo que tenemos que tener en claro que los brazos imperialistas son los mismos que están llegando a nuestro país. Yo veía a, bueno, escuchaba a las compañeras por Mecorot, y soy de Mendoza y no puedo dejar de mencionarlo. Para nosotros el agua es vida. Y hoy, quien va a controlar el agua de Mendoza, el agua que no se negocia en Mendoza, es Mecorot, que se anunció con bombos y platillos. Y sabemos que eso es para que las poblaciones más pobres que para las zonas rurales de Mendoza, donde el agua es fundamental para la vida, hoy... Un minuto, por favor. Sí. Hoy, lo que vamos a sufrir, no digo un apartheid, pero sí lo que vamos a sufrir es más pobreza y más discriminación. Entonces, digo, ¿cómo no estar como docentes universitarios? Me llevo tarea a casa porque soy docente, no puedo no llevarme tarea a casa. Entonces, la tarea que me llevo a casa es lo que dijo Norita. Recuperemos la historia, contemos la historia como es. Contemos nuestra historia, contemos la historia del pueblo palestino que escucho e intento entenderla y voy a intentar replicarla. Y creo que esa es la mayor tarea que tenemos hoy en esta sesión. Que cada uno y cada una seamos replicadores y que estas acciones realmente sean en cada vez mayor unidad para lograr la autoproclamación de los pueblos, la autoproclamación de un pueblo libre como el palestino, palestina libre, sin presos, sin muertes, sin guerra. Gracias. Bueno, para continuar con la audiencia, nos dirige la palabra Cele Fierro por el MST. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, agradecer por supuesto al bloque de diputadas y diputados del Frente de Izquierda por haber hecho posible esta audiencia y saludar por supuesto a todas y todos los presentes que, por suerte, y digo por suerte, nos vemos igual no solo en esta audiencia sino también en cada una de las acciones en la calle que venimos realizando no solo a partir del 7 de octubre, sino desde hace años en defensa irrestricta con la causa del pueblo palestino. Bueno, creo que es importante eso porque ya se dijo, ya queda bastante poco para hacer referencias de cuestiones particulares, pero me parece que al menos desde el Frente de Izquierda Unidad, sí no hay ningún tipo de grieta y ningún tipo de especulación política ni electoral en el que nos haya hecho bajar alguna vez la bandera en defensa del pueblo palestino. Y creo que eso es importantísimo porque recién Ismael Jalil lo planteaba, porque no es solamente actual la persecución que lleva adelante el sionismo en nuestro país. viene desde hace años, el 2020, con esta nueva ley, intentando llevar adelante porque no es una cuestión solo de amedrentar, sino que es avanzar para callar todas las voces que denuncian las atrocidades que lleva adelante el estado genocida y terrorista de Israel contra el pueblo palestino. Por eso, por supuesto, en febrero, cuando inicia el juicio nuestro compañero Alejandro Godard, esperamos contar con todo el acompañamiento como ha sido durante estos tiempos para que no avancen con esa causa. Es el acompañamiento y la denuncia y la exigencia de la libertad de Cristian Díaz. Y me parece importantísimo marcar en este sentido, porque se decía recién que este alto al fuego es algo temporario y creo que solo se ha logrado ese alto al fuego por la resistencia heroica del pueblo palestino. Esa resistencia que logró encontrar la solidaridad en los distintos pueblos del mundo y que han logrado romper ese cerco mediático y político que hace años, décadas, viene teniendo en acuerdo con el imperialismo el estado de Israel para que no salga a la luz como está saliendo hoy este genocidio en vivo y por eso es ese alto al fuego. Pero ojo, porque ese alto al fuego va a terminar y va a continuar, porque el único objetivo que tiene Israel es sacar a todo el pueblo palestino de la Franja de Gaza, de Cisjordania. Entonces no va a terminar ahora y por eso tenemos que redoblar la solidaridad y la movilización en nuestro país como lo hemos hecho con tantas causas justas. Por eso quiero aprovechar este momento para decir que desde acá tenemos que sacar una enorme convocatoria como las que venimos haciendo, pero cada vez tienen que ser más grandes porque esto no va a terminar ahora y porque tenemos que lograr que se deje de perseguir a quienes levantamos esta bandera y esta causa. Y por último, compañeras y compañeros, la exigencia no es menor de la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales del Estado Nacional con Israel. Porque como le dijeron acá, tienen los argumentos, como nos dijeron la otra vez en Cancillería, de que no tienen embajador, porque no hay embajador argentino en Israel ahora. Tiempo, Sele. Termino con esto. Pero sí mantienen todos los acuerdos diplomáticos y comerciales con Israel. Decían lo de Mecorot. Entonces es parte de lo que tenemos que seguir exigiendo para que de verdad haya acciones concretas y no solamente saludos a la bandera que denuncian este genocidio. Muchas gracias. 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 Y ahora vamos a ver un saludo de un eurodiputado, Miguel Urban. Soy Miguel Urban, eurodiputado y miembro de anticapitalistas en el Estado español. Es fundamental denunciar la actitud cómplice de las potencias occidentales de Estados Unidos y de la Unión Europea. Son responsables también de los crímenes que está cometiendo el Estado sionista de Israel. Y por eso, desde Europa, están saliendo miles y miles de personas a la calle diciendo no en nuestro nombre. Pidiendo algo tan esencial como que hasta que no se respeten los derechos humanos, hasta que no se declare un alto el fuego, hasta que no acabe la ocupación de Palestina por parte de Israel, hay que reclamar un embargo de armas. La ruptura diplomática con el Estado de Israel, la ruptura de las relaciones comerciales. Hay que exigir a nuestros gobiernos que tomen una posición no de cómplices con estos crímenes, sino sobre todo que planteen una solución. Y esto pasa justamente por obligar al Estado de Israel a respetar justamente el derecho internacional, el derecho internacional humanitario. Basta ya de palabras, lo que hay que hacer son acciones concretas. No podemos caer en la pasividad. La ciudadanía, las clases populares, tenemos que ser sujetos activos del cambio. Y por eso no solo tenemos que exigir a nuestros gobiernos, sino también es fundamental poner encima de la mesa la campaña boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel. Una campaña que ayudó a acabar con el apartheid en Sudáfrica y que puede ayudar justamente a acabar con el apartheid y con la ocupación en Palestina. Nada más, muchas gracias por haber dado este espacio. Y una vez más, toda mi solidaridad con el pueblo palestino. Palestina vencerá. Compañeras, compañeros. Nos tenemos 11 anotados y cerramos la lista. A las 19 tenemos que dejar el lugar. Por lo tanto, no hay forma de que podamos seguir, continuar, que se hable 4 minutos por orador o oradora. Entonces solicitamos que en forma estricta no hablemos más de 3 minutos cada uno, si les parece a todos, porque si no hay gente que se va a quedar afuera. Entonces ahora el compañero Abda, que es un activista palestino, tiene la palabra 3 minutos. Gracias. Señoras y señoritas, buenas tardes. Ojalá tengan paciencia para mi español, porque mi español no tan bien, no hace tanto acá. Yo quiero hablar sobre algo, cosa muy importante, que hablamos hoy es algo muy bueno, muy fuerte, con mucho emocionales. Pero necesito, no olvidamos dos cosas, cuál es decir si somos lejos de Palestina geográficamente y hay distancia lejos, pero no queremos compartir en la fuerza contra Palestina o contra Gaza. Por ejemplo, yo le vi algunas noticias, algunos argentinos se fueron para golpear con la militar de Israel contra Gaza. Y hablan como ellos, como ellos representan el nombre de Argentina o de los judíos de Argentina. Y es cosa muy, tanto es diferente, cuando alguna gente loca se fueron para Israel para compartir en el este la criminología. Es cosa que simplemente no hicieron. Y cuando volvieron acá necesitan andar para la justicia y sentar afronta la justicia y el juzgado, y hablan de hacer investigación, andar para la juzgado. Tienen que volver a la juzgado y tienen que ir para la prisión, para la criminología. La segunda cosa es, cuando prometen mi ley sobre me voy a transferir la embajada de Argentina a Jorzalén, somos acá, tenemos la palabra y puede parar este. No solamente dejar este, como va a hacerlo. Sí, somos lejos, pero al menos no compartir en esta cosa. Un minuto. Gracias. Gracias. Bueno, para continuar, nos dirige la palabra Gisela Cardoso de la APDH. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a intentar ser más breve de lo solicitado. Primero, porque un montón de las cuestiones que ya quería plantear fueron dichas. Yo soy de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. También desde la APDH formamos parte de la campaña Fuera Mecorot y del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Quería, en particular, profundizar el tema de la campaña Fuera Mecorot. Creo que un montón de otras cuestiones también ya fueron planteadas. Mecorot, como decían, es la empresa estatal israelí de agua que viola los derechos humanos del pueblo palestino, el derecho al agua en particular, y una cuestión que me parece importante plantear es que vimos como una de las primeras medidas que tomó Israel en relación a la franja de Gaza fue cortar el agua de toda la franja. Eso es lo que hace la empresa Mecorot. Usar el agua como un arma de guerra. Y eso es lo que viene a traer a la Argentina. Utilizar el agua como un arma de guerra. Por eso nosotros, inmediatamente, desde el año 2022, cuando la delegación desde Argentina viajó a visitar las instalaciones de la empresa Mecorot, empezamos esta campaña denunciando la situación. Tuvimos, inclusive, una reunión con Guado de Pedro para llevarle específicamente esta temática y denunciar a esta empresa que viola los derechos humanos. Esto que hace la empresa Mecorot fue también analizado, además de por Naciones Unidas, por muchas organizaciones de derechos humanos que hablan del apartheid de agua que lleva adelante esta empresa. Mecorot está buscando instalarse en Argentina y en América Latina también. Esto es evidentemente algo que tiene un nivel internacional mucho más amplio. Y quería por eso, algunas de las intervenciones que me parecía importante retomar, digo, ¿qué podemos hacer, no? Y ahí está la invitación a sumarse a las campañas como la campaña de Fuera Mecorot. Nosotros trajimos acá algunos volantes para que se puedan contactar y sumarse. Es un espacio muy amplio, plural. Son campañas de boicot, desinversión y sanciones que también llevamos adelante desde distintas organizaciones. Y también a solidarizarnos con los compañeros perseguidos y criminalizados, como es el caso de Cristian Díaz. Estamos yendo semanalmente al penal de Marcos Paz a visitarlo, así que también ahí el acompañamiento es bienvenido. Y también a declarar sus espacios, instituciones, espacios libres de apartheid israelí. Estas son las cuestiones. Nos sumamos, por supuesto, al pedido del cese al fuego, el pedido del fin de la ocupación. Y al respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Viva Palestina Libre. Muchas gracias. Para continuar, nos dirige la palabra Federico Klein de Judíes por Palestina. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Federico. Estoy acá en representación de Judíes por Palestina, que es una agrupación que se formó en el año 2021 en el marco de otra campaña de bombardeos genocidas en la Franja de Gaza. La agrupación surge del entendimiento de que el Estado Israel y el sionismo utilizan a la confusión entre judaísmo y sionismo, entre antisemitismo y antisionismo, como un arma. Como un arma discursiva, como un arma de ataque para justificar sus genocidios, la ocupación, el estado de apartheid sobre el pueblo palestino. Como un arma de chantaje hacia afuera. Cualquiera que critica al Estado de Israel es chantajeado con estos argumentos. Acá haya críticas. Como un arma también de represión interna hacia la propia comunidad judía, porque si estás en contra de ellos, pasás a ser un traidor, pasás a ser peor que el enemigo. Y también como un arma de deshumanización hacia los palestinos, porque de repente a los palestinos se los pinta como los herederos de todos aquellos que han perseguido al pueblo judío a lo largo de su historia. Entonces, creemos que es importante desatar este nudo argumentativo del sionismo. También nos interesa, así como demostrar las diferencias, demostrar los puntos de contacto entre el sionismo y el antisemitismo. Porque creemos que nada genera más antisemitismo hoy en día que un avión con el Maguen David bombardeando un campo de refugiados. Que un tanque de guerra con el Maguen David, con la estrella de David, destruyendo un hospital lleno de personas. Que el primer ministro de un país que está llevando adelante una campaña genocida, diga somos los judíos y hacemos lo que hacemos en el nombre de los judíos de todo el mundo. Entonces, de vuelta, nos parece importante desatar este nudo argumentativo. Minuto. Creemos que haciendo esto, concientizando a la gente de que no es lo mismo sionismo, israel y judaísmo, que Israel y el sionismo no hablan en nombre de los judíos de todo el mundo. Que las instituciones sionistas e israelíes que operan en el territorio no representan y no hablan en nombre de los judíos argentinos. Y de esta forma vamos a estar sacándole un arma al sionismo, vamos a estar sacándole un arma al imperialismo. Y de alguna forma vamos a estar aportando un pequeñito granito de arena a la lucha del pueblo palestino por su liberación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora se le usa la palabra a Aníbal Bakir, de la comunidad árabe, y se prepara a Lautaro Brodsky. Muchas gracias por la invitación. Celebro que en nuestra Argentina todavía se alzan las voces por la verdad, por los derechos del pueblo palestino, que en definitiva no solamente lucha por su territorio, sino que lucha por todos los derechos de todos los pueblos que pelean por su libertad. Y yo digo que lo que sucede hoy en Palestina está muy relacionado con la actualidad de Argentina. Es muy preocupante que en nuestro país tengamos hoy un presidente, que es su campaña, un presidente electo, que en el monumento a la bandera nacional levantó la bandera de Israel y jamás levantó la bandera nacional. Lo cual eso nos habla que vienen unos tiempos muy difíciles para la Argentina y los que nos van a gobernar no van a gobernar defendiendo los intereses de la nación, sino van a defender intereses foráneos. Eso por un lado. Por el otro lado se ha hablado de la paz. Israel no le interesa la paz porque no nació con la paz, nació matando, realizando masacres de Rehazin, donde un embajador argentino, Pedro Catela, fue testigo ocular de esa matanza, que fue una de las tantas matanzas. El pueblo palestino que recibía a la comunidad judía que venían de Europa escapándose de la persecución racista europea, encontrar un lugar de paz engañado diciéndole que no hay, hay una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es como si mañana las Naciones Unidas, que no tienen la potestad de crear nuevos países, dijera que nuestra Patagonia, sin consultarnos a los argentinos, que aceptemos que haya un nuevo país de algún pueblo, no se vaya a saber dónde viene y de dónde están viniendo. Por otro lado, quiero mencionar que hace dos o tres días atrás, el diario Haaretz, el israelí, que es el más importante, revela que la matanza de aquellos israelíes, que fue el 7 de octubre, fue realizado por helicópteros israelíes, porque pretendían que no se lograran rehenes israelíes que lo podían llamar los combatientes de Hamas. Por lo tanto, estamos hablando de un Estado que realmente es artificial, no es natural, no existe pueblo que se puedan combinar entre más de 100 pueblos. Minuto. Muy bien. Realmente quiero celebrar que en nuestra Argentina todavía se dice la verdad y se pelea. Si estas opiniones hoy vertidas aquí hubieran llegado a la opinión pública argentina, tomaría conciencia a los votantes de los que votaron en las últimas elecciones. Es importante que nosotros sigamos peleando y luchando y resistiendo. El imperialismo no soporta que los pueblos resistan. Hay pueblos que le lanzan bombas. Los mismos que le dieron luz verde al genocida de Netanyahu para que lance bomba, dieron luz verde para que hayan planes económicos para que hambreen al pueblo argentino y a los pueblos de Latinoamérica. Viva Palestina, viva Malvinas y viva Argentina. Muchas gracias. Y ahora hace uso de la palabra... Perdón, perdón. Quiero agregar una cosa muy importante. El señor Cristian Díaz no es el único preso por haberse manifestado en contra de los genocidas de Israel. En la provincia de Mendoza hay un argentino de la comunidad islámica que se llama Ricardo Nicolás Escudero que hace 15 días que está preso por haber hecho un comentario al diario El Sol donde publicaron un artículo lleno de tergiversaciones históricas y políticas y de leyes internacionales. Por haber hecho ese comentario, tuvo una denuncia donde 7 patrulleros fueron a su casa en un pueblito de Mendoza y está preso. privado es su libertad. Vamos hacia un Estado policial. Si seguimos permitiendo que metan preso a la gente por revertir alguna opinión, ¿de qué democracia estamos hablando? Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, Lautaro Brodsky, que es escritor, autor del libro Dictadura y Antisemitismo y se prepara, Claudio Dele Carbonara. Como judío me veo en la obligación de estar acá presente en nombre de aquellas voces que se manifiestan en Argentina y en el mundo a través del grito humanista y revolucionario. No hay genocidio en nuestro nombre. El régimen de Netanyahu, que declaró la culpa colectiva contra Gaza y Cisjordania por los actos de Lamas del 7 de octubre, inició una política de exterminio atroz, que no debemos ser indiferentes. Todo aquel que se pronuncia por Palestina es acusado de judiofóbico, cuando es el Estado israelí el que se alió con las derechas antisemitas del mundo occidental, como Donald Trump, Marilyn Le Pen, Georgia Miloni, los franquistas de Vox y Alternativa para Alemania. En Argentina ganó las elecciones presidenciales una coalición ultraderechista liderada por Javier Mirey y Victoria Villaruel, profundos admiradores del Estado sionista, pero que tienen el apoyo de las bandas nazis como las de Carlos Pampillón y están rodeados de gente con un historial siniestro, ya sea porque son responsables del encubrimiento del caso AMIA o son antisemitas admiradores del fascismo como Bonacci y Fargozi. No olvidamos que la vicepresidenta electa proviene del partido militar, los mismos militares que durante la dictadura llevaron adelante una especial política antisemita durante el genocidio contra el activismo obrero y estudiantil. Cabe recordar acá que el 20% de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado son judíos. Justamente los judíos que nos manifestamos a favor de la causa palestina recibimos acoso, nos han tirado de traidores, falsos judíos o nos han amenazado de muerte, como es mi caso, por Twitter, en que me dijeron que me iban a colgar de una grúa iraní mostrándome dos imágenes gráficas de lo que me harían. Y nos atacan no solo por antisionistas, sino también por judíos, porque rescatamos los verdaderos valores de nuestra cultura y tradición. Pero volviendo al tema que nos compete, quiero aclarar lo siguiente, cometer pogroms a ideas palestinas, bombardear sistemáticamente hospitales, escuelas, campos de refugiados, desplazar a las familias de sus casas, expulsarlas por la fuerza, sacar luz, agua, gas a la población civil, cometer fusilamientos sistemáticos contra niños, mujeres, hombres y ancianos, llevar adelante el apartheid, encerrar en guetos a la población por su condición nacional, tirar bombas de fósforo blanco sobre Gaza, no representa para nada al pueblo judío, porque esto que acabo de enumerar no es judaísmo, es fascismo, y Netanyahu, junto a toda su banda supremacista, deben comparecer ante un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad y de guerra. No permitamos que se targiverse lo que significa ser judío. El sionismo no es el movimiento de liberación nacional de los israelitas, sino que es el movimiento de ocupación imperialista en Palestina, usando como una base de las potencias occidentales al Medio Oriente. Y así como los combatientes del gueto de Varsovia no solo luchaban por nuestra dignidad, sino también por vuestra dignidad, la población palestina resiste, no solo por su dignidad, sino también por nuestra dignidad, la dignidad de todos. Por eso mismo exclamo, yo acuso al Estado de Israel de cometer un genocidio, yo acuso a la DAIA de ser indiferente con el antisemitismo de la derecha argentina, exponiendo a nuestra comunidad, ya sea por conveniencias geopolíticas o sesgo ideológico, yo acuso a la dirigencia sionista de perseguir a estudiantes que reclaman el alto al fuego, ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva la izquierda judía antisionista! ¡Viva! Y ahora sí, el compañero Claudio Dele Carbonara, miembro del Sindicato de los Trabajadores del SUTE. Buenas tardes, compañeres. Lo primero quiero reivindicar esta iniciativa de las bancas del Frente de Izquierda, una de las miles de acciones, de iniciativas que hay alrededor del mundo, denunciando el genocidio del pueblo palestino, que aunque intenten esconder, tapar, sabemos que tienen una gran repercusión en todo el mundo. Como trabajador, como representante de trabajadores, lo primero que quiero decir es que, frente a un genocidio de esta magnitud, frente a una limpieza étnica como la que estamos viendo del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, no se puede ser indiferente. Están los que lo llevan adelante, los que lo impulsan, los que son cómplices, y estamos los que denunciamos el genocidio y defendemos el derecho del pueblo palestino a tener su propia autodeterminación y a tener una Palestina libre. No se puede ser indiferente, por eso me parece muy importante que desde el movimiento obrero demos una discusión sobre lo que tenemos que hacer las organizaciones obreras. Y acá es donde quiero aprovechar este espacio para proponer, para exigirle a las centrales sindicales, a los sindicatos, a la CGT, a la CTA, que llevemos adelante en cada uno de los lugares de trabajo acciones en función de que se conozca la realidad, de que se conozca la verdad, de que se conozca lo que pasa con el pueblo palestino, que se hagan las asambleas que corresponden, lo que se decía acá previamente, que impulsemos movilizaciones nacionales, que impulsemos huelgas, paros nacionales, para que el movimiento obrero, que es la clase que mueve el mundo, que genera las riquezas, que puede paralizar también el mundo, como se vio en las acciones que hicieron muchos compañeros paralizando los envíos de armas y pertrechos hacia Israel. Tenemos que hacer eso, porque el que no lo denuncia, el que no pelea contra el genocidio, contra la parte y contra la persecución, está abonando futuros genocidios, y creo que en la Argentina nosotros tenemos también esa discusión pendiente. Así que para cerrar, quiero volver a repetir esto. A los compañeros, a las compañeras, en cada uno de los puestos de trabajo, a las direcciones sindicales, y a la dirección de la CGT y de la CTA, tienen que dejar de ser indiferentes, no se puede ser neutral, hay que poner en marcha una campaña nacional del movimiento obrero, reivindicando la pelea del pueblo palestino, denunciando y rechazando el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, y como decía el compañero Pérez Esquivel, son acciones concretas que nosotros podemos hacer y que pueden tener una gran incidencia para que nosotros podamos ver de una vez por todas a una Palestina libre, como todos añoramos y como todos soñamos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos además a la artista plástica Sofía Brunetto que donó imágenes y trabajos para esta audiencia y para la causa de la resistencia palestina. Sigue a continuación el compañero Santiago Gándara de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ya buenas tardes a compañeros y compañeras. Creo que escuchamos mucho y a lo mejor estamos fatigados, pero contentos por participar acá. Vengo en representación de la mesa ejecutiva de AG de UBA y también vinimos algunos compañeros como una delegación. Se nombró al compañero Katz, pero quiero nombrar también a Pablo Buenavena, que lo veo acá, a Lucas Rubinich, que no sé si sigue estando, Mariela Solesio, que si tuvo que ir a buscar a sus hijos, y algún que otro compañero, Alberto Iorio, otro compañero de la UBA. Los quiero nombrar porque nos pareció importante participar en esta iniciativa como delegación y yo no estoy hablando solamente a título personal, sino en representación de mi sindicato. De hecho, ahora estoy viendo en la mesa y hay dos afiliados de nuestro sindicato en esto lo que me llena todavía más de orgullo. Quiero arrancar por algo que tampoco va a ser original y tampoco me pidan originalidad hasta ahora. Y lo que quiero señalar es la importancia que tiene esta iniciativa que ustedes han lanzado acá. Y como digo ustedes, digo el Frente de Izquierda Unidad. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en el Congreso. Lo lógico sería que hubiera una sesión del Congreso que tuvieron los diputados de todos los partidos, de todo el régimen político, pronunciándose sobre la barbarie que está ocurriendo en Gaza. Y ese Congreso no está funcionando. Lo único que funciona en este Congreso es este salón. Y este salón lo convocaron los compañeros. Cuatro, ¿cuántos somos? Cinco. Perdón, no me acuerdo la cantidad. Cuatro, cinco compañeros. Un puñado, para decir así, de diputados. Con otros que solidariamente se han sumado. Están haciendo esto. Quiero decir que las posibilidades que tenemos son enormes y la mudez, el silencio de los otros, es espantoso. Digo para elegir una palabra que no sea demasiado fuerte a esta hora de la tarde. La segunda cuestión que me parece que es importante esta iniciativa es por lo que está pasando en Gaza. Y no digo nada, ya lo han descripto. Pero normalizar todos los datos, inclusive como decía la compañera Paquita de Conado Histórica, la GD forma parte de esa federación. Como decía ella, terminamos escuchando los testimonios y nosotros estamos informados. Yo me imagino que será la gran parte de la población que no lo está. Un minuto, Santiago. Pero escuchando los testimonios, uno no deja de conmoverse. Y ese me parece que es un punto que le da sentido, un mayor sentido a esta convocatoria. Y teniendo un minuto, destaco otros dos elementos. No quiero que se me escape uno de ellos, sobre todo. El segundo elemento es la campaña de desinformación. Uno debería estar acostumbrado. Yo doy clase de comunicación. Es formidable la campaña de desinformación, de tergiversación. Una compañera, no la recuerdo ahora, no recuerdo su nombre, hablaba de las deformaciones del lenguaje. Las deformaciones del lenguaje son brutales. Estamos haciendo todos acá un esfuerzo enorme por decir que las víctimas son las víctimas. Y los victimarios son los victimarios. Y que esto no es una guerra. O sea, tenemos que hacer como una definición de cantidad de cuestiones que son como obvias, para decirlo mal. Que hasta un chico lo podría explicar. Miren, eso es injusto. Y tenemos que hacer todo un esfuerzo y está vinculado con esa deformación. Y tengo poco tiempo. Entonces quiero cerrar con el tercer elemento que le da importancia a esta convocatoria, que es poder presentar acá denuncias. Por ejemplo, no conocía yo lo del compañero de Mendoza, detenido. Solamente esto. La denuncia que queremos hacer, a la DAIA se la ha mencionado varias veces, la quiero nombrar una vez más, es la operación que está haciendo la DAIA en la Universidad de Buenos Aires. Fundamentalmente contra el movimiento estudiantil que se ha pronunciado a favor de la lucha palestina. No es poca cosa esto. Porque si los pocos que salen, o que empiezan a salir, a hacer una declaración de solidaridad con un pueblo, los amenazan, en realidad la amenaza es una amenaza mucho más grande. Y no es solamente a los estudiantes, es también a los no docentes, es también a los docentes. Y es en definitiva al conjunto de la población que debería poder pronunciarse libremente por lo que es elementalmente justo como que Palestina sea libre y que paren los bombardeos. Bueno, muchas gracias Santiago. Continúa Agustín Dib del Club de Cultura Árabe. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es muy importante esto porque abundan los micrófonos para quienes tienen sangre árabe y palestina en sus manos y escasean para quienes tenemos sangre árabe y palestina en nuestras venas. Así que muchísimas gracias por este espacio. En primer lugar, se ha hablado de manera muy, muy certera, por lo cual no voy a hacer un raconto de los crímenes de las FOI, las fuerzas de ocupación israelíes, y me voy a concentrar más que nada en cuatro cuestiones que son propuestas, pedidos e invitaciones. En primer término, es proponer algo que dijo la persona que estaba en España, que es avanzar fuertemente con lo que es el embargo militar. Es muy importante lo que dijo Romina, avanzar con la ruptura de relaciones internacionales con la entidad sionista, pero eso es más difícil que ocurra. Igual no, por eso no lo tenemos que abandonar esa bandera. Hay que darle con todo. Pero en paralelo, promover en organismos internacionales el embargo militar. Porque ahí va a haber mucho más apoyo porque los crímenes de Israel ya los está viendo todo el mundo y cada vez les cuesta más taparlos. Esa es la primera propuesta. Después la segunda propuesta que tengo es ante la campaña del presidente electo de trasladar ilegalmente la embajada argentina a Jerusalén, la capital de Palestina, ahí parafraseó al hermano Lautaro y largar una campaña como argentinos que diga no en nuestro nombre. Que no sea en nombre de los argentinos que se traslade esa embajada ahí. Tengo una invitación que Gisela Cardoso lo mencionó que tiene que ver con los espacios libres de apartheid o espacios libres de apartheid israelí a quienes no saben qué es esto por favor busquen ELA o ELAI espacios libres de apartheid israelí es declarar las instituciones a las cuales pertenecemos como espacios libres de apartheid y de esa manera apoyar a la campaña de BDS boicot, desinversión y sanciones que es una herramienta que está en nuestras manos. Un minuto. Muchísimas gracias. Este último minuto voy a hacer un pedido acá a las personas a los legisladores a las legisladoras este es un pedido por favor ya se ha mencionado mucho la persecución las amenazas que hay y lo que pido es por favor desde la vía legal políticas de protección activistas y militantes de la causa palestina tanto de la persecución estatal como la de Cristian Díaz o la del muchacho la de Nicolás en Mendoza o la de Alejandro la de Bodart como también las amenazas como las que recibió Lautaro cuando la siguen a Anabel Sichero que la han seguido en auto las amenazas que se reciben constantemente por favor pedimos políticas y si las existen por favor por favor que se divulguen más porque realmente nos sentimos atados de manos y pies Moczenali fue amenazado de muerte la semana pasada así que ese es un pedido y si queda algo de tiempo si no cierro si queda 15 segundos 15 segundos les hago una consulta ¿es legítimo un estado que se sostiene mediante el genocidio? ¿puede ser considerado legítimo una entidad que es un régimen de apartheid? ¿puede ser considerado legítimo a una entidad que viola las convenciones de Ginebra el estatuto de Roma y no acata las resoluciones internacionales? les dejo esa pregunta y muchas gracias muchas gracias a vos y ahora nos va a dirigir la palabra Luca Bonfante quien es consejero directivo de la facultad de filosofía y letras de la UBA y se prepara Tatiana buenas tardes en primer lugar contestarle al compañero que hizo la pregunta recién no es para nada legítimo un estado con esas características y aprovecho para mencionar ya que se trajo a colación en distintas intervenciones la campaña persecutoria reaccionaria y de falta de libertad de expresión que se está viviendo en distintas universidades recién antes hablaba un compañero de Estados Unidos en Estados Unidos está viendo como denunció la asociación por las libertades civiles de Estados Unidos un clima macartista un clima donde se arman listas negras persiguiendo a todos aquellos estudiantes que están denunciando la masacre palestina y sin ir más lejos hay multimillonarios como el dueño Victoria Secret una empresa multinacional muy conocida que decidió sacarle los fondos por ejemplo a la universidad de Harvard después tenemos otros multimillonarios como un creador de un fondo de inversión muy importante Wall Street que fue más lejos y pidió armar un listado de las 34 organizaciones de estudiantes que vienen denunciando la masacre palestina en la universidad de Harvard quieren armar listas negras no solo para no contratarlos en sus universidades como dice este multimillonario sino también para atacarlos perseguirlos y ayer hubo un hecho muy grave que me parece muy importante mencionar en Bermud en Estados Unidos la balacera que recibieron tres estudiantes palestinos de 20 años que por suerte están fuera de peligro pero me parece muy importante denunciar este clima reaccionario que se están viviendo en distintas universidades no solo en Estados Unidos también en Francia nuestros compañeros de revolución permanente vienen recibiendo acoso permanente por parte de organizaciones sionistas y del propio Estado francés y acá en la Argentina la DAIA está dispuesta a hacer lo mismo llevando a cabo una campaña de censura contra todos y todas y todos aquellos estudiantes que denunciamos la masacre que estamos viendo frente a nuestros ojos nosotros como generación no podemos permitir que se siga llevando a cabo un genocidio estamos llamados a replicar las campañas inmensas contra la guerra que tuvieron lugar en el mundo como contra la guerra de Vietnam contra la guerra de Irak y estamos llamados a denunciarla por todos los medios disponibles en la Universidad de Buenos Aires las autoridades se hacen eco de un pedido para que nos sanciones aquellos que queremos denunciar la masacre nosotros por más que nos saquen las cosas todos los días vamos a seguir volviendo vamos a seguir junto a nuestros docentes junto a nuestros no docentes a seguir denunciando esta masacre que está viviendo todo el mundo a plena luz del día así que muchas gracias gracias a vos Ruka bueno continúa ahora la compañera Tatiana Fernández Martí consejera de la Facultad de Filosofía y Letras y destacamos también que está presente Máximo Alonso Secretario de Relaciones Obrero Estudiantil de la FUBA vamos Tati buenas tardes celebro esta instancia de deliberación ya adelante por los diputados y las diputadas del Frente Izquierda quiero también traer la voz de los estudiantes en Argentina que estamos conmocionados con las imágenes que llegan a nuestros ojos de la masacre que está cometiendo el sionismo en Gaza y en Cisjordania contra el pueblo palestino y el particular ensañamiento hacia este pueblo no solo bombardeando campos de refugiados sino también cometiendo bombardeos a escuelas incluso a la Universidad de Gaza incluso también en Cisjordania están deteniendo activistas jóvenes e incluso secuestrando de sus hogares a estudiantes universitarios son más de 20 los que se encuentran detenidos en este momento y exigimos su liberación de forma inmediata a la vez que entendemos que es muy importante contraponerle a esta masacre también la organización y la movilización estudiantil en todo el mundo por eso como se enumeraba recién vemos como se están levantando universidades enteras como en Harvard como en España la Universidad de Granada como también la universidad en Napoli en Italia se están ocupando se están organizando y le queremos hacer llegar a los estudiantes palestinos que también lo estamos haciendo en Argentina que desde la UJS al igual que otras organizaciones de izquierda aquí presentes estamos alzando la voz en defensa del pueblo palestino en nuestras casas de estudios en nuestras facultades e institutos y en la Universidad de Buenos Aires también lo estamos haciendo y estamos enfrentando una campaña de hostigamiento de persecución que está llevada adelante por la DAIA y otras organizaciones del sionismo que están presionando a las autoridades de nuestras facultades para que avalen esta campaña de arrancarnos los carteles de prohibir que volantiemos e incluso quieren amenazarnos directamente porque quieren convertir a las universidades en centros ideológicos del sionismo y les decimos que no lo vamos a permitir que le vamos a oponer la organización y el derecho irrenunciable a la libertad de expresión que tenemos que defender más que nunca cuando se están levantando discursos negacionistas en nuestro país por eso al igual que levantamos las banderas del nunca más hay que levantar las banderas contra el genocidio en palestina por eso más que nunca ahora tenemos que enfrentar también al próximo gobierno de mi ley que es un aliado estratégico del sionismo y que durante la campaña provocativamente como se mencionó acá dijo que vamos a ver la embajada argentina a jerusalén no lo vamos a permitir lo rechazamos y por eso queremos decir que ni la censura ni la persecución nos va a callar viva palestina al igre vamos a seguir movilizándonos y organizándonos por el derecho al pueblo a vivir en dignidad muchas gracias Tatiana están presentes también Pablo Bonavena que es docente de la Universidad de Buenos Aires también Leo Dessa del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y ahora le damos la palabra al compañero Gabriel Solano dirigente nacional del Partido Obrero y legislador de la Ciudad de Buenos Aires gracias vamos finalizando la audiencia y solamente unas palabras la primera es la siguiente espero que esta audiencia sirva para que redoblemos la campaña en nuestro país contra este genocidio este terrorismo de Estado que se aplica contra el pueblo palestino y vayámonos de esta audiencia con un compromiso firme cuando nos digan a nosotros que al denunciar esta masacre del sionismo estamos cometiendo un acto de antisemitismo digamos lo siguiente ¿quién se anima a decir que Nora Cortiñas es antisemita? ¿quién se anima a decir que el premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel es antisemita? acá no hay ningún antisemita acá estamos los que enfrentamos al sionismo y al revés los nazis los que están en contra del pueblo judío a nivel mundial son los que hoy apoyan a Israel cuando uno ve la derecha mundial es la que apoyan a Israel los Bolsonaro los Trump ellos son la que apoyan y en Argentina los Milley separa un poquito ahí está la fuerza que le dio miren la legalidad en Argentina Milley uno de sus dirigentes no estuvo en pacho en sacarse una foto con el libro de Hitler mi lucha nadie nos va a dar lecciones a los que estamos acá de lucha en defensa del pueblo judío y menos la DAIA y menos la DAIA cuyo expresidente Beraja fue procesado por haber cubierto el atentado en la AMIA déjámoslo claramente que no nos vengan a correr a nosotros y para terminar lo siguiente nosotros defendemos al pueblo palestino incondicionalmente no solo defendemos que luche y se defienda la agresión sionista también defendemos que se levante para terminar con un siglo de opresión de expropiación de sus tierras de humillación de sus familias de encarcelamiento de sus mejores luchadores eso es lo que está en juego acá y cuando nos digan nos digan acá que hubo víctimas del pueblo que está en Israel nosotros responsabilizamos también por las víctimas en Israel al sionismo porque cuando un pueblo se levanta tiene que luchar con los medios que tiene a su alcance y ese levantamiento va a ser posible una palestina libre porque para que haya palestina libre tenemos que terminar con el sionismo y para que haya palestina libre tenemos que terminar con la colonización imperialista de palestina nada más y muchas gracias y para cerrar esta audiencia convocada por las y los diputados del frente de izquierda unidad le damos la palabra a la compañera Miriam Bregman bueno muchas gracias solamente quiero agradecer a todos a todas por haber participado la verdad es que en un momento donde todo un aparato político y mediático se ha movido como pocas veces hemos visto los últimos años para callar lo que estamos diciendo para callar la denuncia del genocidio que está cometiendo el Estado de Israel me parece que esta audiencia ha cumplido un rol muy importante y la tenemos que seguir difundiendo en los próximos días contar con la presencia como se decía recién de Adolfo de Nora es enorme es enorme en nuestro país porque son ellos son ellas las madres las que siempre han estado a la cabeza de la lucha por la defensa de los derechos humanos y difícilmente alguien pueda decir que no están haciendo exactamente lo mismo en este acto participando de la defensa del pueblo palestino y diciendo no al genocidio y quería solamente mencionar dos temas por ahí para aportar desde lo que está pasando aquí en el Congreso Nacional por lo que por lo que se dijo porque en este momento la Comisión de Derechos Humanos se está intentando modificar la ley antidiscriminatoria para ampliarla y que se incluya cualquier crítica al Estado de Israel como una discriminación entonces es muy importante estamos siguiendo muy atentamente esas comisiones nosotros del Frente de Izquierda con nuestro compañero Alejandro Vilca que hoy no pudo estar presente integramos esa comisión y vamos a seguir participando y discutiendo ese tema todas las discusiones previas estuvieron un poco cruzadas por el marco electoral pero creo que en los próximos días tenemos que estar alerta y lo quería comunicar acá para que todos lo sigan porque no podemos permitir que se modifique la ley antidiscriminatoria para directamente incorporar lo que el Estado de Israel promueve en distintos lugares del mundo para no tener ninguna crítica y asimilar cualquier crítica a los crímenes del Estado al antisemitismo como bien dijo Federico como muy bien explicó Lautaro no nuestro nombre no podemos permitir que eso ocurra y también se mencionó acá una reunión de presidentes de bloque que hubo pero no todos defendieron al Estado de Israel y a su derecho a hacer absolutamente lo que quiera como se dijo esa reunión fuimos con Romina del Pla fuimos con Nicolás del Caño y dimos una gran discusión y no quisieron escuchar no es que faltaron voces que digan no puede ser porque no se hablaba de que Israel estaba bombardeando yo no sé si logramos acá con mis compañeros transmitirle lo que fue esa reunión de bloque que en mi ley era la voz cantante él decía lo que se debía decir y el resto decía sí señor sí señor y no había otra voz disidente más que la nuestra que dimos la pelea mientras pudimos y cuando decidieron sacar una declaración reivindicando el derecho a defensa irrestricto del Estado de Israel por supuesto que nos retiramos porque ya no había nada más que hacer pero esa es la situación que se está viviendo en este Congreso donde también hemos denunciado y denuncié particularmente porque es algo que se da en el mundo pero se da en nuestro país también que los movimientos partidos alianzas que cobijan nazis confesos nazis confesos en sus listas que integran sus partidos ahora ellos nos quieren acusar a nosotros de antisemitismo a nosotras de antisemitismo yo lo dije en el recinto y lo voy a repetir cada vez que sea necesario los aliados que tiene la vicepresidenta Villarruel eran los que me gritaban judía de mierda en el juicio de la ESMA llevaban a sus familiares a gritarnos y agredirnos y siempre me cargaban con ese mote yo me sentaba en la silla para defender a las víctimas de la dictadura muchas de ellas judías muchas torturadas especialmente por esa condición y lo primero que me gritaban era judía de mierda esa gente nos va a decir antisemitas a nosotros esa gente nos va a contar lo que es el antisemitismo a nosotros a nosotras no lo vamos a permitir como no vamos a permitir que nos hagan callar frente al asesinato de niños de mujeres palestinas muy bien Claudia me encantaron tus palabras llenas de emoción eso es lo que sentimos las feministas que no nos vamos a callar esta vez como no nos callamos nunca por enemigos más poderosos que nos hayan puesto enfrente no en nuestro nombre alto los bombardeos y vamos a denunciar el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel con todas nuestras fuerzas muchas gracias por haber venido a esta audiencia y esperamos que sea un punto de apoyo para la enorme movilización que tiene que llevar adelante nuestro pueblo para estar a tono con esas movilizaciones que en Londres que en París y en todo el mundo se realizan en solidaridad con el pueblo palestino muchas gracias gracias por haber venido ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! Invitamos a todas y todos quienes quieran acá a sumarse acá atrás así hacemos una foto con todos los presentes y todas traigan por favor los que tienen banderas así ponemos la bandera del pueblo palestino también que çeken todos los presentes tienen un poco ¡Viva! 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 Gracias.